Música 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 Estamos viendo imágenes desde una spider cam, es una cámara aérea, estamos en la carrera oficial de Sevilla, túnicas y capirotes blancos, es la hermandad de la Borriquita que inaugura este recorrido oficial de las hermandades en la capital hispalense, en Sevilla. Imágenes espectaculares, unimos la tecnología más moderna, más evolucionada con nuestras tradiciones. Este espacio que estamos viendo es la Plaza de San Francisco, pues aledaña al Ayuntamiento de Sevilla y todo esto va a estar abarrotado en cuanto llegue el paso, lógicamente. De momento los nazarenos abren paso. Música Momentos espectaculares que hemos vivido ya esta mañana en distintos puntos de nuestra Andalucía. El domingo de Ramos, por fin, llegó el domingo de Ramos soleado, las palmas, la alegría. Es el domingo de los niños y también de las borriquitas, cuando más borriquitas hay en nuestras calles, en todos los puntos de Andalucía. Bueno, momentos muy, muy, muy inesperados. Música Domingo de Ramos, maravilloso, espectacular. Sonidos que inundan nuestras ciudades, nuestras calles. Ahí está la borriquita, la entrada de Jesús en Jerusalén. Música Viviendo intensamente nuestra Semana Santa, esta joya, este patrimonio, este cúmulo de emociones y de sensaciones, imágenes que lo dicen todos. Música Bueno, ya estamos aquí. Cuánto lo hemos esperado. Me parecía que no llegaba nunca. Con precaución, con precaución. Pero estamos todos dispuestos para vivir intensamente nuestra Semana Santa en las ciudades y también en los pueblos. Este es un programa muy especial. Vamos a ver cosas súper curiosas a lo largo de esta tarde. Puede ser Semana Santa para todos, pero no es. Es Andalucía. Es Semana Santa. Vamos a vivir un montón de emociones, de sensaciones. Nos van a sorprender porque es que, dice Enrique, ¿cuántas cofradías hay? Pues no sé, hay cientos de cofradías, pero y Semana Santa muchas más. Una misma pasión, diferentes maneras de expresar, de sentir, de vivir una semana tan, tan esperada por todos. Bienvenidos. Comenzamos este programa especial para echar una buena tarde con algo que nos llega al corazón. Que lo hemos heredado de nuestros padres, abuelos, cientos de años, de esta manera de expresarnos. Solo aquí, solo, de esta manera, de esta forma, solo en Andalucía. Bienvenidos. Comenzamos nuestra ronda. Estamos en muchos puntos, muchos pueblos. Me han dicho que no me mueva mucho, pero bueno, haré lo que pueda. No se mueven debajo de los pasos, ¿no? Pues aquí igual, hay que moverse, un poquito. Nos vamos a Huelva, nos vamos a la palma del condado. Vamos a saludar a nuestro compañero Jorge Carmona. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes a todos. Estamos a tan solo unos minutos de ver uno de los momentos más importantes que desde la palma del condado vamos a vivir en esta tarde de domingo de Ramos. Desde la palma, viacanas de Semana Santa. Dos años que esta pandemia nos ha hecho no disfrutar de uno de los domingos Ramos más espectaculares que Huelva en su provincia tiene. Y nosotros vamos a ser testigos de ese momento, Enrique, en tan solo unos instantes. Estamos en el interior de la ermita de San Sebastián. Desde aquí, a mis espaldas, tengo la imagen del Cristo del Perdón y la Virgen de la Amargura, justamente en la parte izquierda de la pantalla. Alrededor de unos 400 nazarenos están ya entrando por la puerta principal de esta ermita. Van a ir conformando los diferentes sectores de Sirio en los próximos minutos. También ya están llegando a este lugar la primera cuadrilla de los costaleros que sacará estas dos imágenes por la puerta principal de esta ermita. Y ese momento lo vamos a vivir aquí in situ. Te vamos a contar detalles a lo largo de la tarde que serán protagonistas desde las calles de La Palma del Condado. De manos de los vecinos, de manos de las familias, de manos de esas personas que hacen posible que la Semana Santa desde la provincia de Huelva este año vuelva a ser toda una realidad. Pero ya no te cuento más, Enrique, porque eso tan solamente te lo declaré en unos instantes desde la provincia de Huelva. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Claro que sí, vamos a ver un montón de cosas en Huelva, pero también en Linares. Ahí está nuestra compañera Marta Negrillo en Linares. Marta, muy buenas tardes, pero de verdad, qué buena tarde, ¿no? Buenísima tarde, Enrique. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo para no perderse ni un detalle de esta Semana Santa tan deseada de 2022. Y recién inaugurada con este Domingo de Ramos, Enrique, como decía, resplandeciente, soleado, luminoso. 27 grados, decían que íbamos a tener hoy en Jaén de Máxima, pero yo te aseguro que aquí, en esta lonja de la Basílica de Santa María, seguro que hay muchos más también porque las emociones ya se están sintiendo a flor de piel. Vemos a algunos de los nazarenos que ya han comenzado la comitiva porque estas puertas de esta iglesia se han abierto hace nada, cinco o diez minutos, porque la cofradía de la Santa Cena de Linares ya está en la calle. Vamos a estar con ellos a lo largo de esta tarde. Además, Enrique, con muchas curiosidades las que nos trae esta hermandad. Está a punto de salir, no sé si nos va a dar tiempo, pero ¿sabes tú que la Santa Cena de Linares protecciona, es la única de Andalucía que protecciona de manera horizontal? Ah, sí, eso es muy curioso. Lo vamos a ver a lo largo de esta tarde. Y además, ¿sabes cómo lo hacen? Luego te lo voy a contar detenidamente, pero da solo un detalle. La estructura de ese paso es un tanque antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial. Con ello pueden hacer cosas muy interesantes que luego vamos a ver. Una tarde cargada de curiosidades, de momentos, de sentimientos, de emociones. Muchísima, Enrique, la que se respira ya aquí en las calles de Linares, la que vamos a poder disfrutar a lo largo de esta tarde. Sí. Fenomenal, claro que sí, vamos a estar allí en Linares, a ver cómo lo hace. Es que lo vamos a ver después. La Sagrada Cena ahí procesiona como si fuese un cuadro de frente. Los vemos a todos, pero eso tiene un artilugio interior muy, muy curioso. Ahora nos vamos a ir a otro punto de nuestra Andalucía. Nos vamos a Guadix. Allí están las cuevas de Guadix y muy cerquita de ellas está Mónica, que hace bien tecillo. Ahí hace un poquito de aire. Hace un poquito de aire, pero se está de maravilla. No podía haber mejor Domingo de Ramos. No podíamos estar más contentos. No podíamos tener más ganas después de dos años esperando ver a nuestros pasos salir a la calle y tomar las calles. En este caso, nosotros hoy vamos a estar en Guadix. Como bien dice, estamos en el barrio de las cuevas. Porque vamos a estar con la estrella, con la hermandad de la estrella. Esa estrella, que fíjate qué curioso, Enrique, fue una hermandad que se fundó hace 25 años. Este año cumple su 25 aniversario. Y fue la idea de unos niños que con tan solo 12 años en el patio del colegio decidieron que querían crear esta hermandad. Como no tenía parroquia donde ubicarla todavía, decidieron instalarla durante un tiempo en las cuevas del barrio. Es una historia preciosa. Vamos a disfrutar con ellos que llevan deseando salir a la calle dos años. Es que quién no echaba de menos esto y este ambiente, Enrique. Pero aparte de con la estrella, vamos a estar también con obediencia, con obediencia. Y no solo vamos a estar en Guadix. Estos días nos espera, como bien decías, que una cosa que me encanta de este programa es que vamos a estar en los pueblos. Qué faltita y qué ganitas teníamos de estar en los pueblos. Así que nosotros por ahora nos quedamos en Guadix y esperamos a que en unos minutos salga la estrella para vivirlo con ellos. Pero también vamos a estar en Lanjarón, en Loja y en Granada Capital, por supuesto. Así que te espero aquí, Enrique, que en unos momentos vemos que sale por ahí esa Virgen de la Estrella. ¡A disfrutarlo este Domingo de Ramos! Seguimos nuestro recorrido. Vamos a estar en muchos pueblos, en muchos lugares. Vamos a sorprendernos. Ahora nos vamos a Sevilla. Allí está nuestro compañero Fernando García Aldo, donde hoy lo tenemos en medio del gentío... Oye, la bulla, Fernando, no me digas que hemos esperado la bulla. Después no podemos quejarnos, ¿eh? Y lo más importante, buenas tardes, Enrique, es que escuches a esta escolanía cantando. Es la escolanía y música de Capilla. María Auxiliadora de la Trinidad, que acompaña el segundo de los pasos de la Hermandad de la Cena. Es la hermandad en la que nos encontramos justo debajo de las setas que nos dan algo de sombra. En una jornada en la que uno busca como en los toros, Enrique, o sol o sombra. Enrique, donde lo que más se ha vendido en los kiosquitos que están abiertos son o mascarillas o tiritas. En un ratito te voy a enseñar este paso, que es una maravilla, y el palio de la Hermandad de la Cena. Hoy es una jornada de Domingo de Ramos espléndida. He visto a los niños de 5 o 6 años que están descubriendo prácticamente su Semana Santa. A los adolescentes que empiezan a salir solos con sus grupitos amigos, incluso algunos con su primer traje de chaqueta. Y a muchos padres intentando transmitirles ese valor por la Semana Santa, que llevamos echando de menos dos años. En esta escolanía, por cierto, tienes alumnos de los salesianos de la Trinidad y también a sus padres que están tocando instrumentos o cantando al fondo. Es una hermandad muy familiar, exactamente igual que el lugar en el que nos encontramos. Que al ser una avenida muy ancha, no solo hay turistas que hacen fotos con todos sus avíos, sino también hay muchas familias, desde los abuelos a los nietos, para ver la Semana Santa. Claro que sí, claro que sí, Fernando, si esta es la Semana Santa de los niños. Bueno, nosotros estamos aquí en plató y digo, me voy a buscar un banderillero, porque ya sabéis, Miguel Ángel, bienvenido. Un niño crecidito. Muy buenas, Enrique. Miguel Ángel Moreno. ¿Qué pinta Miguel Ángel aquí? Pues es el experto, el erudito, el capillita. ¿Está bien lo de capillita o es un poco peyorativo? Alguien piensa que es un poco ofensivo, pero a mí nunca me ha molestado. Al final yo soy un capillita, un friki de la Semana Santa, que ha tenido la suerte de hacer de eso su medio de vida. O sea, que vamos a aprender mucho contigo, ¿no? Por cierto, primera pregunta. A ver, ¿qué vemos ahí? El paso de la borriquita, el primer paso que abre la carrera oficial de Sevilla, que además, no sé, Enrique, si sabe, que en esa palmera subido hay un personaje escondido. Siéntate, anda. Mira, Nazareno, color de Semana Santa. Sí. Un personaje, tenemos un personaje escondido en la palmera. Espérate, voy a venir aquí, que aquí se ve mejor. Mira. La palmera, aquí. ¿Qué personaje hay? Ahí está. Hay un niño que se llama Zaqueo, porque en la Biblia aparece un personaje que era muy bajito. Era adulto, no era niño, pero se llamaba Zaqueo. Y era un recaudador de impuestos que se subió a un árbol para ver a Cristo. Entonces, en Sevilla dijeron, tenemos un niño. ¿Qué personaje hay por ahí, chiquitín, subido a un árbol? Zaqueo. ¿Y está aquí, subido? Y ahí está. Mira, ahí, cuando está girando la cámara, lo estamos viendo en la parte de atrás. Ahí es verdad. Ahí, chiquitín. Tenemos un niño subido en la palmera de la borriquita de Sevilla. Espectacular. Vamos a seguir conociendo más cosas. Nos vamos ahora a Cabra, a Córdoba. Allí está nuestra compañera Cristina. Cristina, buenas tardes. Y con la esperanza y el corazón volcados a flor de piel, estamos ya más que preparados en Córdoba. De hecho, esa ilusión de los preparativos, del escuchar el eco lejano de una banda ensayando, de las parihuelas de ensayo por las calles, se siente aquí ahora de una forma totalmente distinta. Hay mucha emoción contenida en este reencuentro con nuestra Semana Santa en el que está luciendo el sol, aunque lógicamente somos muchos los que no paramos de mirar el cielo, sobre todo de cara a las próximas horas. Aunque ya por fin huele a incienso, también azar y las cofradías recuperan impaciente las calles. Este año histórico, que ojo, bien nos recuerda cierta normalidad y es que nos han quitado demasiadas cosas desde hace dos años. Y aquí es donde hoy queremos estar, recogiendo las emociones tanto tiempo robadas. Lo haremos aquí en la capital recogiendo los sonidos de un domingo de ramos que no tendría sentido sin la presencia del señor rescatado y la virgen de la amargura. Pero también este equipo vuelca su corazón a unos 80 kilómetros de aquí. Enrique, para mostrarles esa otra Semana Santa. La Semana Grande de Cabra, que se viste de gala este 2022, ya que se cumplen 500 años, ni más ni menos. Por ello acompañaremos al misterio del lavatorio, uno de los cocos que representan esa escenografía en toda Andalucía. También estaremos con el huerto en su 50 aniversario. Bueno, pues ahora vamos a seguir nuestra ruta por toda Andalucía. Después ya nos metemos de lleno, nos vamos a huercalovera. Allí están preparando un balcón, pero a ver qué es lo que están haciendo. A ver, cuéntanos, compañera. Pues sí, Enrique, ultimando los últimos preparativos para el comienzo, el inicio de este domingo de ramos de Semana Santa en la provincia de Almería. Y especialmente me encuentro aquí en Huercalovera, que están preparando la imagen para el paso de la Virgen del Río, la Virgen del Pueblo. Y también tengo al resto de la familia preparada para estas procesiones de la provincia de Almería. Como decía, la borriquita salía esta mañana sin ningún incidente. Y esta tarde ya tenemos en recorrido en Almería la procesión de Los Ángeles, la Santa Cena y la de la Estrella. Aquí toda la familia preparada ya para hacer la ofrenda de la Petalá a la patrona, a la Virgen del Pueblo, la Virgen del Río. Y también tenemos al resto de la familia ya preparada con las crucetas, las túnicas, las medallas. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, los típicos y tradicionales dulces de esta Semana Santa. Las torrijas, los roscos, sobaos. Y por supuesto, el típico muy común de aquí de Huercalovera, el hornazo. Que yo, Enrique, si me permite, estoy preparada para el inicio de esta Semana Santa. Bueno, pues ahí tenemos ya también, lógicamente, la alimentación, que es muy importante en Semana Santa. Porque son muchos kilómetros andando detrás de los pasos de los tronos. Hay que estar bien alimentado. Seguimos nuestro recorrido. Nos vamos a Sanlúcar de Barrameda. Porque, bueno, a ver qué nos cuenta allí. Hola, María Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Son tres las hermandades que abren la Semana Santa en Sanlúcar de Barrameda. Las tres, además, están ya en la calle. La primera de ellas es la que hace el recorrido más largo de la Semana Santa a Sanluqueña. Recorre ocho kilómetros y ha salido hoy domingo de Ramos a las dos y media de la parroquia de Bonanza. Un año muy especial para ellos porque por fin completan el paso en el que llevan trabajando muchísimos años con toda la ilusión del mundo. Por esta carrera oficial en la que nos encontramos, nosotros vamos a ver pasar también a la hermandad de nuestro padre Jesús en la oración del huerto. Y la hermandad de la borriquita, todas realizan su estación de penitencia en la parroquia de la Orla, en la iglesia mayor, hacia donde todas van a entrar y van a seguir con su camino. Una particularidad de la Semana Santa a Sanluqueña, por cierto, es que su carrera oficial está dividida en dos partes, una en el barrio alto y otra en el barrio bajo. Nosotros estamos en el barrio alto y desde aquí vamos a sentir, vamos a vivir, vamos a oler todo eso que llevamos tantos años esperando. Claro que sí, tanto tiempo esperando y además aquí estamos disfrutando también de otros momentos. Estamos hablando con nuestro erudito aquí en Plató que nos está diciendo un montón de cosas. Así que seguimos aprendiendo, conociendo. Miguel, cuéntanos, estamos aquí viendo la borriquita concretamente en Sevilla. En Sevilla. Yo supongo que habrás escuchado alguna vez la expresión del luto aliviado, ¿verdad? Sí. Pues este paso es un poco de penitencia aliviada, porque el color de la penitencia es el morado, pero este paso lleva flores rosas que hacen, es la mezcla del morado de la penitencia con el blanco que lo mitiga. O sea, la versión cofrada del luto aliviado. La palmera, la palmera fundamental. Hoy es el día de las palmeras, de los olivos, de los niños, de las borriquitas. Vamos a seguir nuestra ronda por toda Andalucía. Saludamos a Desiree de Sosa en Málaga, también va a estar en ronda. Desi, buenas tardes. Saludos y buenas tardes, Enrique, y buenas tardes también a todos los telespectadores de Andalucía. Es Semana Santa, porque sí, estamos en Semana Santa, es Domingo de Ramos, luce el sol aquí en Málaga y en la provincia, con unas temperaturas que rondan en torno a los 20-25 grados aproximadamente, una temperatura ideal primaveral como para, por ejemplo, estrenar esta chaqueta que yo llevo, porque ya sabes, Enrique, es Domingo de Ramos, y quien no estrena se le caen las manos. Pues este color tiene mucho que ver con una de las cofradías con la que ya hemos estado y hemos vivido emociones y sentimientos, con la Virgen de Lágrimas y Favores, cuyo mayordomo de trono es un personaje muy, muy, muy conocido por todos. Pero no va a ser el único punto que vamos a estar hoy en directo. Nos vamos a ir hasta la ciudad del Tajo, a Ronda, para presenciar la chicotá del Señor de la Salud y de la Virgen de la Amargura, de la cofradía de los gitanos y también del paso de la cofradía del prendimiento. Muy bien, pues claro que estaremos con Desi en muchos sitios, Ronda, Málaga, en fin. Ahora nos vamos a Sevilla, creo que tenemos allí a Fernando García Aldón, que está en distintos puntos a la vez. Este hombre tiene una capacidad, se mueve, ¿verdad?, que está en muchos sitios. Y mira que es difícil moverse en Sevilla un Domingo de Ramos, pero Fernando tiene esa habilidad y ahí lo vemos en las cercanías de la Plaza de San Pedro con la Hermandad de la Sagrada Cena. Ahí estamos, Fernando, en la Sagrada Cena, nada más y nada menos. ¿Cómo está ahí la gente, el bullicio? ¿Cómo se siente esta jornada, inicio, comienzo de la Semana Santa? Mira, os voy a decir una cosa. Antes era mucho más fácil moverse por Sevilla, para ir de un lado a otro. Ahora ya uno cuando tiene familia y tiene que depender de carritos y demás, con lo fácil que se movía uno, amigo mío, hace 40 años por la Semana Santa y lo que cuesta ahora. Sí que cuesta, pero la verdad es que se coge con muchas ganas después de dos años de pandemia. Usted se ha venido con los nietos, porque claro, él tiene 5 años y si tiene 5 años, él todavía no ha vivido esto como Dios manda. No, todavía no lo ha vivido. Aparte de que viven en Madrid y que han venido hoy, no lo han vivido, a tope. ¿Qué está sintiendo, no digo el niño, el abuelo? El abuelo más que el niño. Más, mucho más, eso lo sé yo. Yo desde cuando era pequeño, pidiendo los caramelos. Es lo que yo le transmito. Disfrute mucho, disfruto mucho. Han venido expresamente para ver a la Hermandad de la Cena, acompañarme. Contamos, Enrique, Miguel Ángel, con la complicidad de los diputados de tramo, que son quienes van mandando en cada tramo y van intentando retirar al público para que vaya por los lados. Entonces, gracias a esa complicidad, vamos a acercarnos hasta el palio de la Hermandad del Subterráneo. ¿Pero qué estoy viendo? ¿Puedo cogerla? Dios mío de mi vida. Esta es la bola de cera que llevaba esperando 3 años, prácticamente 3 años. Fíjate cómo está ya, ¿eh? Toma. Que siga creciendo esa bola de cera con cera blanca, con cera rosa, con cera de todos los colores, claro. Con cera de todos los colores. Tengo mucho interés también en saber que llevan muchas madres en las bolsas, porque llevan tiritas, llevan la botellita de agua, llevan el bocadillo para la tarde. Gracias a ese bocadillo de la tarde envuelto en papel de plata, empiezan a nacer esas primeras bolas de cera. Y ahora, la marabunta, mira. Aquí vienen los monaguillos del Paso de Palio, de la Virgen del Subterráneo, guapísimos todos, ya lo estás viendo. Las madres más nerviosas que los niños, ¿verdad que sí? Súper nerviosas. Disfrutando de este domingo de ramo de altas temperaturas. Y ahora vamos a intentar acercarnos, como hacen esos que vienen a llamarse los que cangrejean delante del Paso, que son los que van andando hacia atrás. Con permiso de la hermandad, vamos a acercarnos al palio de la Virgen del Subterráneo, justo al respiradero. Con permiso... Fernando, te dejas el cámara detrás. Con permiso, vamos a acercarnos por aquí. Que me lo he dejado detrás, que me lo he dejado detrás, estamos en directo. Oye, que nos cuenten también las personas que están ahí, Fernando, que nos cuenten las personas que están ahí, cómo están viviendo este momento tan esperado, ¿no? Durante dos años, bueno, que por fin ya están las cofradías en la calle. Claro, si podemos alcanzar a alguien, se lo vamos a preguntar, pero ya te adelanto yo, que con mucho calor. ¿Verdad que estamos pasando con mucho calor este domingo de ramo? Sí, muchísimo calor. ¿Qué sentimiento están teniendo ustedes esta tarde de domingo de ramo tan especial con el niño vestido de monaguillo, con el buen tiempo? Un sentimiento maravilloso, todo muy bonito, pero demasiado calor, la verdad. Demasiado calor. Bueno, mejor eso, a que haya problemas con la meteorología. ¿Cómo lo hacen las madres para pasar todo el domingo de ramo? ¿Cómo cae una madre cuando llega a casa después de un domingo de ramo como este? Muy bien, al suelo, directamente. Directamente al suelo. Directamente al suelo. Pues vamos a disfrutar de esta levantada, vamos a acercarnos, aprovechando que estamos tan cerca, vamos a acercarnos hasta la canastilla para que comprueben ustedes la habilidad que tienen los responsables de encender la candelería de este palio, concretamente el de la Virgen del Subterráneo, de la Hermandad de la Cena. Una tradición, la del encendido de la candelería justo al lado, querido Enrique, querido Miguel Ángel, de Santa Ángela de la Cruz. Estamos justo al lado del monumento a Santa Ángela de la Cruz. Bueno, a ver si la candelería aguanta, si se levanta el viento. Déjame que salude a un buen amigo, que es nada más y nada menos que el maestro Antonio Santiago, que está con su hijo aquí un año más, querido Antonio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿ustedes cómo lo están viviendo? Porque si alguien ha echado de menos ponerse al martillo en esta Semana Santa, han sido ustedes, padres e hijos. Bueno, la verdad es que sí. Afortunadamente el Señor ha querido que podamos estar hoy aquí y disfrutar de la Virgen en esta tarde tan maravillosa de Domingo de Ramos. Antonio, ¿vosotros no paráis en todas las semanas? Tú y tu hijo, ¿cómo lo hacéis? Afortunadamente no. Bueno, pues con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha devoción, por supuesto, y con mucha responsabilidad. Y en la memoria siempre el abuelo, Antonio. Sí, siempre. Porque cada Semana Santa nos acordamos de él y seguro que él nos está acompañando y arropando esta gran semana. ¿Quién tiene más fuerza, tú o tu padre? Mi padre, por la veteranía que tiene. Muchas gracias, familia Santiago. Nos vamos a ir, Fernando, porque están preparando ya las flores en la Palma del Condado y queremos saber por qué es algo muy importante. Las flores salen a la calle y la primavera también sale a la calle a través de los pasos y los tronos, compañeros. Así es, Enrique, unas flores que ya lucen espectaculares desde este monte, desde este calvario de esta maravillosa imagen, este Cristo que ya está en la cruz. Se podría decir que es uno de los primeros, casi únicos crucificados que procesionan en la tarde del Domingo de Ramos. Sí, uno de los pocos que la provincia de Huelva procesiona como crucificado, que es nuestro Santísimo Cristo del Perdón. Santiago, muy buenas tardes. Gracias por dejar a nuestro equipo estar contigo en estos minutos previos, antes de vuestra salida. Hoy, como hermano mayor, para ti es un día muy importante, pero sobre todo es un día muy importante como vecino de La Palma. Porque, Enrique, él me decía, antes de comenzar este directo, lo importante que es para el municipio la salida, en esta tarde de Domingo de Ramos, de esta hermandad. Una hermandad vecinal, sobre todo una hermandad muy vecinal y una hermandad, Santiago, que tú llevas unidad prácticamente desde que eras un niño. Efectivamente. Es una hermandad familiar, diría yo. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes también, Enrique. Y, nada, como bien decía, es una hermandad familiar y la verdad es que es un día muy bonito, un día que esperamos todos, todos los de nuestra hermandad y todo el pueblo general, porque nuestra hermandad abre las puertas a la Semana Santa de La Palma. Y, bueno, deseosos de que sean las seis de la tarde para que nuestra cofradía salga por nuestras puertas. Y, bueno, la verdad es que muy contento de ver la ilusión de estos niños, que nosotros somos una cofradía, que mayoritariamente llevamos muchos niños de Nazareno. Y la verdad es que volver a sentir esa alegría de los niños en el día de hoy, después de dos años, la verdad es que es una inmensa alegría para nuestra hermandad. Enrique Santiago me comentaba la importancia que tiene para él esta cofradía y, sobre todo, las vivencias que sus vecinos le han ido transmitiendo conforme han ido pasando los años. Una imagen muy vinculada a él, una imagen muy vinculada a tu familia y que supongo que esta tarde, después de dos años sin salir, sin Semana Santa, la vas a vivir con tu familia de una manera muy emotiva y muy especial. Muchísimo, muy especial y la verdad es que es una tarde muy esperada porque es el primer año como hermano mayor que hago estación de penitencia. La verdad es que es lo personal muy importante para mí, muy emotivo. Y, bueno, como bien te decía, ver a mi gente, a mi familia y a todos nuestros hermanos con esta felicidad que hoy estamos viviendo y se respira en esta ermita, la verdad es que es motivo de una alegría inmensa. Bueno, alegría prácticamente en toda Andalucía, Jorge, compañero. Alegría en toda Andalucía porque por fin salen las hermandades a la calle. Nos vamos a Linares porque allí está a punto de salir ya, ahí tenemos la hermandad y estamos justo delante colocados para ver cómo va a salir por esa puerta, compañera, porque no es nada fácil, las puertas también son un problema, suelen ser ajustaditas. Pues aquí se está viendo, Enrique, lo justo que sale ese paso de la Santa Cena aquí en Linares, de hecho debo decirte que llevan más de, ya llevan bastantes minutos ajustando esos centímetros a un lado y a otro, están teniendo cierta dificultad para poder sacarla, llevan ya, pues ya te digo, hace bastante rato que se abrieron las puertas, van a hacer un nuevo intento y ahí veis esas ruedas que ya van empujando esos 18 hombres de trono que son los que están abajo y ajustando. Mira, mira, vamos a escuchar esas instrucciones. Como vemos tan difícil, como salen al milímetro. Resto, resto, ¿cómo va a ir, Carlos? ¿Cómo va a ir, Carlos? ¿Cómo va a ir, cómo va a ir? Resto, resto, sin tocarlo, sin tocarlo, resto, Rafa. Resto, sin tocarlo. Ahora ya parece que sí, vemos aquí al capataz de la Santa Cena, él es Carlos Chamorro, uno de los hombres de trono de la Santa Cena, que parece que se está... Carlos, no sé si se está complicando un poquito la cosa. Se está complicando un poco, pero es que hay unas pletinas que no estaban hace dos años, con la pandemia no están pasando facturas, hija mía. Todo no está pasando facturas, es que sí, Carlos, no está pasando facturas. Y bueno, lo que sí te puedo contar, Enrique, es que hay máxima expectación en esta plaza de Linares, aquí en la Basílica de Santa María. Se abre el silencio cada vez que parece que va a salir el paso definitivamente, pero vemos cómo tienen que intentar volver a introducirlo para ajustarlo. Complicaciones, va a haber complicaciones porque las puertas son muy ajustadas. Un segundito, nos vamos a ir a Sanlúcar, enseguida volvemos a Linares, porque la Semana Santa ahora mismo es cuando está en ebullición, porque es cuando empiezan a salir, aunque ya hay hermandades en la calle, pero lógicamente a primera hora de la tarde es cuando empiezan a salir la mayoría de las hermandades en este Domingo de Ramos. Nos vamos a Sanlúcar de Barrameda. Estamos viendo de fondo, Enrique, en este momento, cómo se encamina hacia la carrera oficial la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Paz en el momento de su entrada a Jerusalén, la hermandad de la Borriquita, la estamos viendo allí al fondo. Entra en carrera oficial en el Barrio Alto, una de las dos partes que tiene esta carrera oficial de la Semana Santa sanluqueña, como os contaba hace un momentito, y se encamina hacia la parroquia de la O, hacia la Iglesia Mayor, donde va a realizar su estación de penitencia. Estamos con Diego Gómez. Él es uno de los que mejor conoce esta hermandad de la Borriquita de Sanlúcar, porque en su familia son ya cuatro las generaciones que llevan viviendo muy de cerca y sintiendo esta hermandad. Diego, estamos viendo ahora mismo ya cómo se encamina hacia aquí. ¿Qué sentimientos le recorren a uno por el cuerpo cuando son ya cuatro las generaciones de una familia que están viviendo esto? Muchísimo. Empezando por mi padre, en el año 46, que fue uno de los fundadores de la hermandad. Después también la madre de María Victoria, que es la camarera, que fue la primera camarera en el año 54, que estuvo 27 años de camarera, ahora es ella. Y después, otra segunda es la tercera generación, nuestras hijas, que también están aquí presentes en la hermandad. Y el último que se ha incorporado ha sido nuestro nieto, como cuarta generación en la hermandad. Este es el 75 aniversario de esta hermandad. Estamos viendo a nuestro padre Jesús de la Paz, que además es una figura articulada y que tiene unas túnicas muy particulares, porque cuéntenos usted mejor, Diego, ¿de cuántas túnicas dispone? Tiene muchísimas y todo eso se lo debemos a un insignia hermano nuestro que falleció desgraciadamente hace un año y medio, Paco Campos, Francisco Campos García, que es uno de los emblemas de nuestra hermandad, que aunque no esté físicamente con nosotros, sí está presente con nosotros espiritualmente siempre, siempre lo tenemos presente en todo. Y él, no solo las túnicas del Cristo, que bordó muchísimas túnicas para el Cristo, sino que también fue uno de los artífices del bordado del palio de la Virgen y del manto de la Virgen, junto con Luis Magri en la hermandad. O sea, que todo se ha bordado en la hermandad y eso ha sido gracias a Francisco Campos. A Paco Campos se lo debemos todo. Entonces, la belleza de esta túnica del Cristo, que es preciosa. Esta salida procesional de este año después de él ya no estar presente, se la dedicamos más que nunca, ¿verdad? Pues sí, efectivamente sí, porque le hemos echado muchísimo de menos y bien que se lo merece. Y más, recientemente ha sido nombrado también hermano mayor honorario perpetuo. Pues a esta hermandad la acompaña en el paso del Cristo la banda de cornetas y tambores Nazarena de la Fuensanta de Morón de la Frontera. Y al palio la acompaña la banda de música Julián Cerdán, una banda muy especial porque es de aquí, de Sanlúcar de Barrameda, porque llevaba muchos años sin tocar, aunque era la de toda la vida de este paso, pero hoy también vuelve a reencontrarse con la calle, con su pueblo y con su hermandad. Efectivamente, o sea, al 75 aniversario vuelve Julián Cerdán, que fue prácticamente de las primeras bandas que nos acompañó a la calle cuando estaban ellos, incluso naciendo también como tal, como tal banda Julián Cerdán, ¿no? María Victoria, ¿qué sientes? Una camarera de la Virgen viendo ahora mismo el paso en la calle. Pues una emoción muy grande y una satisfacción porque son muchos años de toda la hermandad muy unida, empezaron sin nada y gracias a Dios ahora ya lo veis, que es una preciosidad. Muchas gracias, vamos a disfrutar de ella y vamos a escuchar sobre todo esas bandas que tan especiales que este año acompañan a la hermandad de la Borriquita de Sanlúcar. La música será fundamental en esta Semana Santa, claro que sí, muchas bandas que, bueno, llevan ensayando, no han parado de ensayar y que ahora se van a lucir por todas las calles de nuestra ciudad y nuestros pueblos. También nos vamos a ir a Guadix, ahí está a punto de salir ya la hermandad, está todo dispuesto, esa intensidad, esos momentos, esas emociones. Enrique, estamos esperando que el Cristo trasvase esa puerta, estamos esperando. Hablabas de la importancia de la música, de las bandas, de lo que se oía en el entorno de estas cofradías. Cuéntanos a quién estamos viendo ahora mismo en imagen. Bueno, pues estamos viendo al Señor de la Salud, el titular cristífero de nuestra hermandad y la verdad que es uno de los momentos que el barrio vive con más emoción porque la Virgen es verdad que es la estrella y es la que, no la que manda la hermandad, sino la titular y la que lleva el nombre de la hermandad. Pero el Señor, por su abocación, sobre todo por su abocación, que es salud, que tanto necesitamos en este día y durante el resto del año, y más después de la pandemia que hemos vivido, está el barrio aquí recibiendo a su Cristo y pidiéndole por los enfermos, por los que se han ido y por la salud de toda su familia y de todo el pueblo y de todo el barrio. Muy emocionante. Ahí tenemos problemas con esa señal allí en Guadix en el momento clave. Yo sinceramente que el Señor siempre sale con un saeto en la marcha suya y es, como digo, uno de los momentos más motivos. La verdad que cuando uno vive la hermandad durante todo el año, casetas de ferias, cruces de mayo, es que no sé explicarlo. Esto se lleva durante todo el año y esta es la recompensa, digamos, al trabajo de toda la Junta de Gobierno y de toda la hermandad general porque gracias a Dios, que haremos madera, haremos una buena nómina de hermanos y esperamos y le pedimos al Señor de la Virgen que así sigue siendo. Vemos lágrimas en el entorno escuchando a esta banda. ¿No me acuerdas, Enrique, si te parece un minutito de silencio para escucharla? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravillosa! ¡Qué maravillosa la hermandad! Es bastante, es muy grande. Este es el enrú que hay aquí, en las cuevas, tiene el Cristo, tiene la gente. Es grande esto. Es muy grande, la verdad es que es muy grande. Me decías que era muy importante la gente que hacía esta hermandad. Este barrio le imprimía un carácter especial. Esa es la base de la hermandad, la gente que hay aquí. Una gente sencilla pero con un corazón que no le coge la pecho. Esto se lleva de padres a hijos, a los nietos... Aquí se engancha a todo el mundo, a todo el mundo. Todo el mundo, todo el que se acerca, ese se queda enganchado. ¿Quién va hoy en esta estación de penitencia de tu familia? Mi mujer, mis nueras, mis hijos, mis nietos, cuatro nietos, toda la familia. ¿Y cómo podríamos explicar el porqué de esta emoción que tienes tú ahora mismo en esos obrítulos? Si no lo vives, no se puede explicar. Tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Hay un sentimiento que sale que dice, bueno, ¿por qué? Pues bueno, ¿por qué? Porque sí, esto es lo que te he dicho antes. La gente, el entorno, Cristo, y como ha dicho Mijo, un año de trabajo. En este caso, tres años de trabajo, hasta ver, este es el culmen de la hermandad. Y por lo que se está trabajando todo el año. Todo el año. En este momento. Dos años esperando. Hoy las emociones, sin duda, Enrique, están a flor de piel. Ahí tenemos a ese Cristo saliendo. Que además lleva el olivo. 25 años de creación de esta compañía. Sí, sí, sí. Este año cumple de mi congabalación. Se ha hecho ya su 25 aniversario. Y bueno, aquí lo tenemos ya después de 25 años. Ya los niños que empezaron, no sé si tenían 14 años, los que empezaron, pues hoy ya son, o algunos están casados, sus hijos van aquí, sus padres. Esto es la grandeza de este. ¿Quién tenemos por aquí, cerca de tu entorno? Sí, esto es mi nieto. ¿Mi nieto? O sea, mi nieto. ¿En una sillita? ¿Me daban en una sillita? ¿Empezaste en una silla? Un momento más, buenísimo. ¿Sí? Paco. ¿Eres del barrio? Sí. Bueno, un poco más para abajo, pero que sí. Subimos todos los años a ver. Este va por un niño que tengo en un carrito. De la alegría que le ha dado de ver al señor, se quiere levantar. Y va por él al cielo. Por él, maestro, por él. Que el señor le dé mucha salud. ¡Oh, por igual valiente! A volar siempre y desde el suelo. ¡Esta es! ¡Fuerte! ¡Vamos allá! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Vamos a trabajar. Vamos a estar de poco. ¡Fuerte! 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 Bueno, pero un paso. A derecha, a la izquierda, a atrás, un poquito a poco. ¡Fuerte! ¿Qué está nos? Vamos a trabajar. Tú lo has hecho siempre. ¡Fuerte! Hoy no podemos evitar, Enrique, la emoción. Hoy no podemos evitar estar acordándonos de muchísima gente. Esta chica tan joven que vemos aquí también está totalmente emocionada. ¿Por qué? No sé. Hay muchas cosas y la verdad es que te llena de alegría. Te llena de alegría poder ver, por fin, al Cristo de Salud en la calle. En la calle. Dos años sin la vida. Enrique, ¿no se pueden explicar estas lágrimas, el sentimiento, el fervor de un pueblo, la fe de un barrio entero? Eso no se puede explicar con palabras, se puede explicar con imágenes, se puede explicar con la cara de esta niña o los niños pequeñitos que van encabezando la cognitiva y esta acción de penitencia. Se puede contar así, no de otra manera. Ellos son los que le dan vida a esto. Los que están año tras año, los que llevamos dos años esperando. Ahí os dejamos con la imagen del Cristo de la Salud. Espectacular los momentos que se viven en torno a esos pasos tan esperados. Señor de la Salud, nos vamos ahora a Huelva, a la Palma del Condado. Ahí se están preparando ya los costaleros, que son los pies del Señor y de la Virgen. Enrique, esa es la imagen que tenemos ahora mismo a estas horas de la tarde en las puertas de esta ermita, de este Cristo que está a punto de salir, Cristo del Perdón. Y van la cuadrilla de costaleros ya prácticamente ultimando todos los toques antes de ponernos ya en la calle. Pues sí, ahora nada, en breve, a las seis de la tarde la Cruz de Guilla estará en posición de la salida en nuestra hermandad. Y nada, esperemos que todo salga bien, que verdaderamente la meteorología nos acompaña también este domingo de Ramos y que todo vaya como esperamos. ¿Qué ganas teníamos de ver esta imagen en las calles de La Palma dentro de lo que es este domingo de Ramos? Que estos costaleros van a vivir de una manera muy especial porque había ganas ya de estar en la calle. La verdad es que sí, que había ganas. Son dos años que nos hemos llevado sin nada y un poquito de vuelta a lo que nos gusta, a nuestras fiestas y a nuestra devoción. Antes de estos días, muchas horas de ensayo, muchas reuniones que habéis tenido todos los hermanos costaleros de las diferentes cuadrillas que conforman así, Enrique, este paso del Cristo del Perdón. Este año va a haber muchos sentimientos y muchos recuerdos de Semana Santa pasadas debajo de las trabajaderas. Yo la verdad que soy una de las personas que he dicho que hasta que la Cruz de Guilla no esté en la puerta, yo todavía no me creo este domingo de Ramos. Pero la verdad que sí, que va a ser un domingo de muchos recuerdos, de muchas vivencias antiguas y sobre todo de vivencias nuevas, de gente nueva que ha entrado este año, gente vieja que hasta tiene que marchar por otras ocasiones, pero que va a ser un domingo de Ramos muy diferente. Las nuevas generaciones, Enrique, también dan paso a conocer y sobre todo a aprender las vivencias de las cuadrillas más maduras. Estos hombres de trono, estos hombres de paso, estos hombres que con su buen hacer han hecho posible que la Semana Santa de la Palma del Condado tenga la imagen espectacular que ofrece en una tarde de domingo como la de hoy. Es espectacular, son relucientes, con muchas ganas, dos años esperando y llega el momento de salir a la calle, deseando que ponga la Cruz de Guilla en la calle y hacer nuestro trabajo. Este año también hay grandes ausencias, muchos compañeros que en estos dos años de pandemia, bueno pues por las diferentes causas de la vida que a uno se le plantean, pues han decidido este año ver la Semana Santa de otra forma, verla fuera desde el paso y también llevarse otra vivencia. Sí, es un padre, esto es herencia de padres a hijos y padres con los dos años que ha estado sin salir, padres que se han jubilado, pero hijos que han entrado también en esta cuadrilla. Que tengáis una buena salida, vamos a estar muy pendientes, Enrique, a esta ermita, a esta puerta principal de la ermita de San Sebastián, donde estos hombres, de paso, estos hombres que van a ir debajo de esas trabajaderas, van a hacer y van a obrar el milagro que el Cristo del Perdón, en tan solo unos minutos esté desfilando y haciendo estación de penitencia por las calles de La Palma del Condado. Bueno, no me escucha Jorge, pero para eso tenemos aquí a nuestros expertos, que nos va a explicar, a ver, ¿el costal qué función tiene? El costal es simplemente, como en la provincia de Huelva, como en Córdoba, en Sevilla, el costal, perdón, el peso del paso se lleva justamente sobre las cervicales. Entonces, una amortiguación que hay para que el peso del paso no caiga directamente sobre la piel, sino que lleva una morcilla, que es una almohadillita, justamente sobre el cuello, que protege, que es lo que separa la propia trabajadera, el palo del paso, del cuello del costal. O sea, la morcilla es fundamental. Es fundamental. Para no hacerse daño. Claro, porque es lo que amortigua, sobre todo en la levantada, el peso tiene que amortiguarse de alguna manera y lo hace sobre esa morcilla. ¿Los hombres de trono llevan algo? Los hombres de trono, hay algunos sitios que llevan almohadillas. En Málaga, por ejemplo, se lleva el trono a pelo, directamente con el hombro. Bueno, pues esa es la situación. Y hay otros sitios en los que incluso se lleva sobre los dos hombros a la vez. Hay una diversidad tremenda. Ah, mira, aquí está Málaga. Aquí, a hombros. Al hombro, directamente. Y aquí no hay nada, o sea, aquí no tienen... Nada, el contacto directo de la túnica que llevan los hombres de trono con el varal de este nazareno de la salutación, que está entrando ahora en el recorrido oficial, en la Plaza de la Constitución. Es un momento solemne también de la Semana Santa malagueña, en la carrera oficial también. Vemos ese paso acompasado, lentísimo. Sonidos, sonidos, olores, incienso. Bueno, qué ganas, qué ganas, pero que cada vez esa bulla, cada vez hay más gente en la calle, en la tarde-noche del domingo, va a ser maravillosa, fantástica, buena temperatura, buena temperatura, buen tiempo, buen tiempo. La lluvia, espero que vengan cuando termine la Semana Santa. Cuanto más tarde, mejor. No, vamos a ir a publicidad, vamos a ir a seguir recorriendo nuestra Andalucía. Muchos pueblos tenemos pendientes, muchas curiosidades, muchas emociones en los pueblos. Las personas se acercan quizás más aún a sus titulares. Las emociones están incluso más a flor de piel. Enrique, tanto se acercan que incluso algunos de ellos se convierten en sus propios titulares. Esta tarde te tengo guardado una sorpresa en una localidad de Almería. Ah, bueno, los pasos, ¿no? Los pasos donde, bueno, hay... Hoy vamos a intentar hablar con una persona que hace de Jesucristo, a ver qué sensaciones tiene. Vamos a ir descubriendo muchas curiosidades aquí en este programa especial sobre nuestra Semana Santa. Nos vamos a publicidad, regresamos inmediatamente. A ver qué vamos descubriendo. La noche del lunes santo, Andalucía y Semana Santa. Bueno, pues Enrique, fíjate dónde nos encontramos, en el interior de la iglesia de San Juan. Delante de la Virgen de Lágrimas y Favores, rodeada por todos sus hombres de trono y, por supuesto, al lado de su mayordomo, recién salido, recién bajado de las tablas del sojo, se ha colocado la túnica de mayordomo, su capillo. Antonio Banderas, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, después de dos años, ¿cómo estás? Con mucha ilusión por completar lo que hemos venido haciendo ya durante 18 años que lleva procesionando nuestra Virgen de Lágrimas y Favores. Y eso forma parte, digamos, de la forma, ¿verdad? Pues formar parte de la Semana Santa, todo lo que se está haciendo alrededor de esto, ¿no? Lo que tiene que ver con religiosidad, por supuesto, con cultura popular, con identidad. Y después la parte en la que yo pongo muchísimo interés es en la fundación. Es decir, todo lo que yo le llamo las tres S. La Semana Santa, solidaria. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y es necesario que las cofradías, que están muy bien articuladas en la ciudad y en toda Andalucía y en toda España, en realidad, colaboren de una forma directa y práctica con asuntos allá donde nos llegan las instituciones públicas o otro tipo de instituciones. Para nosotros es muy importante que detrás de esta Virgen haya ese tipo de acciones. Una Virgen que, por cierto, tú lo has dicho, ¿no? Nuestra niña de San Juan, que ha cumplido esa mayoría de edad bajo palio, Antonio. ¿Quién le iba a decir? Sí, y costó mucho porque los que no conozcan la historia de esta Virgen se quemó en el año 80, se volvió a hacer una figura nueva. Hubo un proyecto liderado por mis hermanos y por algunos de los que están aquí hoy conmigo de llevar a cabo todo este trono, de incorporarnos a las cofradías fusionadas que durante muchos siglos se han ido fusionando y poquito a poco tomar la calle. Eso se lo tomó muy en serio la agrupación de cofradías y salimos con los votos adecuados para poder procesionar en el recorrido oficial. Eso lo llevamos haciendo ya desde hace 16 años. ¿Cuántas lágrimas y cuántos favores en estos dos años de pandemia tan malos? Muchos. Mira, durante pandemia yo sé de gente y además algunas personas, amigos personales míos, con situaciones muy difíciles, donde familiares han venido a pedirle a esta Virgen y las cosas salieron al final bien. ¿Sabes? Todo esto ofrece también mucho consuelo a muchísima gente. Y en una situación como la de la pandemia yo creo que se va a notar muchísimo en las calles de toda España la cantidad de gente que se ha acercado al mundo espiritual, al mundo trascendental para apoyarse y para encontrar consuelo de las cosas que han ido pasándonos. Porque ya se palpa además que es un año especial, es la Semana Santa de la esperanza, del reencuentro, de esa normalidad. Sí, esperemos que eso sea así y que esto se normalice y que no nos vuelvan a pasar más cosas malas. ¿Qué nos va a pasar ya después de la guerra que tenemos ahora en medio de Europa, de la pandemia? En fin, vamos a tratar de normalizar nuestras vidas. Nosotros no queremos revoluciones, queremos evoluciones lógicas, donde la gente viva bien. Ese estado del bienestar por el que tanto se ha luchado, que no lo perdamos. En fin, hay muchas cosas, hay muchas cosas que pedir este año. Ahora el himno, entiendo a la niña de San Juan, ¿verdad que no puede faltar? Eso es tradición. Claro. ¿De quién se acuerda hoy José Antonio Domínguez Bandera? ¿A quién está de menos en esta jornada? A mis padres. Mis padres se casaron en esta iglesia, aquí nos bautizaron a mi hermano y a mí. Esto forma parte de la historia de nuestra vida. Tu hija este año no ha podido acompañarte, ¿verdad? ¿Quién tu hija este año no puede acompañarte? No, pero al final se ha tenido que quedar a Los Ángeles por asuntos profesionales. Pero bueno, el año que viene. Bueno, pero estás arropada por tu hermano, por tu gente, que al fin y al cabo es tu familia. Somos un montón de hermanos aquí, los biológicos y los que no lo somos. A disfrutar muchísimo, que este año es para eso, para disfrutar. Muchísimas gracias. Suerte a toda Andalucía y a todas las Semanas Santas de todos los pueblos y de todas las ciudades andaluzas. Hasta luego. Gracias. Pues esas eran las palabras Enrique de Antonio Banderas, mayordomo de toda la ciudad. Bueno, pues ahora estamos en Sevilla. oíamos las palabras de Antonio Banderas, su relación con la cofradía, con la iglesia de San Juan, muy importante. Y ahí, muy cerquita de estos niños que están jugando y se lo están pasando en grande este domingo de Ramos, está nuestro compañero Fernando de Cialdón. Fernando, tú no juegas, no te veo ahí correr. Me he puesto a correr con los niños, porque son los grandes protagonistas del día y casi me olvido el micrófono por aquí. Mira, oye, ¿sabes una cosa? Nunca he medido la famosa rampa o rampla, como le dicen popularmente a este lugar, del Salvador. Y estoy midiendo ahora mismo, llevo cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, unos catorce metros, ¿eh? ¿Usted la había medido alguna vez la rampa? Jamás en la vida me dio la rampa, ¿eh? Pero qué importancia tiene para esta Semana Santa, ¿verdad? Mucha. Mucha, porque se queda toda la Semana Santa puesta. Sí, sí. Por si tiene que entrar alguna hermandad. Por la lluvia, por lo que sea, usted se refugia aquí, claro, evidentemente. Qué buen sitio se ha buscado usted para esperar a la borriquita, ¿eh? Sí, aquí estamos esperando. Y me da, y descansar, y probablemente para ver salir también el amor. Sí, ya veremos si nos da el cuerpo para tanto ya. Bueno, bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Para la entrada de la borriquita? Seguro que sí, la entrada de la borriquita. Vamos a, hablando de la borriquita precisamente y de niños, que estamos rodeados de niños aquí en la Plaza del Salvador, vamos a ver el momento más importante de este Domingo de Ramos, que ha sido el momento en el que una niña llamada Ana ha pedido la venia para entrar en la carrera oficial. Este ha sido el momento. Adiós por el amor, la primitiva archicofradía, pontificia y real hermandad de Nazareno y de la Sagrada Antigua de Jerusalén, Santísimo Cristo el Amor, Mestra Señora del Socorro y Santiago Apóstol, solicita la venia al Consejo General de Hermandad y Cofradía de la Ciudad de Sevilla para realizar su acción de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. ¿Tú te llamas Ana? Pues bien, Ana, la hermandad de la borriquita es la hermandad en la que predominan, sobre todo, los niños y los jóvenes. Igual que el primer Domingo de Ramos de la Historia, cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén y los niños y los jóvenes, en su inocencia y su pureza de corazón, lo aclamaron como Rey y Señor. Pues vosotros que viváis hoy la estación y toda la Semana Santa, y toda vuestra vida también, poniendo a Jesús en el centro y aclamándolo como vuestro Rey y como el Señor de vuestra vida. Para la hermandad de la borriquita, venia concedida. Si tuviera yo ahora mismo aquí un pañuelo, probablemente le secaría las babas a Rafael, al padre de Ana y a su hermano, a Rafa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué momento. Vamos a explicar a toda Andalucía, Enrique, compañero, por qué es tan importante el momento de la petición de la venia por parte de la hermandad de la borriquita. Pues mira, por parte de la hermandad de la borriquita, bueno, en este caso, la hermandad del Cristo del Amor y la Virgen del Socorro, ella tiene tres pasos, ¿no? Y un paso, el paso de la Sagrantada en Jerusalén, pues realiza su estación de penitencia a las tres de la tarde. Es como la hermandad tiene dos partes. Una hace el paso de la borriquita y otra es el Cristo del Amor y la Virgen del Socorro. Entonces, claro, ese paso que sale a las tres de la tarde y se recoge a las siete, siete y media, pues lo procesionan los hermanos menores de 14 años. Entonces, es la primera cofradía que realiza la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. ¿Puedo decir o podemos decir que tu hija hace historia porque pide la venia después de dos años de pandemia? Correcto, exactamente. Después de los años de la pandemia, mi hija es la primera nazarena que ha pedido la venia para poder realizar la estación de penitencia. Con el recuerdo especial al abuelo que no lo tenemos a tu padre este año entre nosotros. Ha sido bastante emotivo el tema de que la hermandad de la Morsa haya acordado de estos momentos tan emotivos para la familia de mi padre. Pues, enhorabuena, felicidades y que mantengan para siempre este recuerdo. Y este tío, este machote, Rafa, que es su hermano y no se ha vestido de nazareno hoy para ver a su hermana pedir la venia. Que disfruten de lo que queda de tarde. Quiero enseñaros, compañeros, cómo está la Plaza del Salvador a esta hora de la tarde. Estamos esperando que llegue la Cruz de Guía de la Hermandad de la Borriquita y sobre uno de esos balcones que están al fondo le va a cantar una saeta nada más y nada menos que Alex Ortiz. Y aquí lo vamos a contar. Claro que sí. Aquí lo vamos a contar y además lo vamos a ver. Nos vamos rápidamente a Huelca Lobera, a la Virgen del Río, en la patrona de Huelca Lobera. Y además está ahí y a punto de salir. Está levantada va por todos los que no están aquí y no están viendo. ¡Va por ello! ¡Viva! Comienza a sonar el hino de esta Virgen Santísima del Río de Huelca Lobera. Un hino además. que fue creado en 1965. El himno de la coronación de la Santísima Virgen del Río. Adoran de tu imagen la figura la pecadora del impío Este himno tiene mucha historia. Como decíamos, de 1965. Efectivamente. Fue el himno que se hizo expresamente para la coronación de la Virgen del Río, la coronación canónica, el año 1965, un 7 de abril. Una Virgen además que tiene muchísimas historias. Estamos aquí con Juan Carlos, el vicepresidente del Paso Negro de esta Virgen del Río y como decía, una historia que acompaña a esta Virgen porque en su principio que es de origen del año 1965 se perdió en una riada y esa riada hizo que la Virgen desapareciera. Al cabo de los años solamente encontraron un brazo y ese brazo pues con ese brazo no tenían lo suficiente para volver a revivir esa imagen de la Virgen. Con lo cual tuvieron que hacer una réplica de la antigua Virgen y esa réplica la hizo el escultor José María Sánchez y fue restaurada hace muy poquito, el año pasado por el almeriense Joaquín Gilabert. Hay que destacar que este trono de la Virgen del Río pesa nada más y nada menos que 800 kilos. Vamos a escuchar un poquito la letra de este himno. Maravilloso este paso, este baile a todo el pueblo que todo el mundo arropa. Escuchamos estos aplausos. Ana, hay mucha gente ahí que la vemos y se lo están pasando lo que han esperado durante tanto tiempo. Se lo están pasando muy bien pero queremos saber también qué sientes, qué opinan. A ver qué nos cuentan ellos las personas que están ahí arropando a la Virgen del Río. Pues mira, mucha emoción. Vamos a preguntarle por aquí a los vecinos del pueblo de Huercalovera. ¿Cómo os sentís viendo a vuestra Virgen? De tener una Virgen tan hermosa. ¿Estáis contentos y emocionados? Estoy muy contentos, sí. Por aquí a ver los más jóvenes una tradición que hay que seguir, ¿no? Sí, de hecho de mi abuelo que falleció hace cuatro años. Mucho cargado de promesas, cargado de emociones, de sentimientos. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a ver esta Virgen del Río? 54 años en que estoy casada aquí. 54 años. Y 34 años. Y 38 años. Tu marido era portador. Sí, y ahora lo llevan mi hijo de hija. Ahora lo llevan los hijos. Enrique, no sé si estáis escuchando bien por ahí porque de fondo tengo a la banda local de la Virgen del Río acompañando a este trono. Bueno, vamos a preguntarle también a algunas de nuestras portadoras antes de que hagan... Bueno, la levantada la van a hacer ya. A ver, vamos a ver esta levantada. Ahí están las órdenes. Y voy a aprovechar muy flojito. Las órdenes van a cargo del capataz Salvador Martínez y vamos a hacer una preguntita muy rápida a una de nuestras portadoras que como me decía ahí soy 26 portadoras. 26 portadoras desde los 17 años la más pequeña y con la mayor edad tiene 60 años. Un reto, ¿verdad? Es la primera vez que un instante para llevar el trono de vuestra Virgen. Efectivamente, Ana, estamos muy emocionadas, muy contentas y tenemos muchísima ilusión. Bueno, pues reviviendo, como decía Enrique, esta Semana Santa, esta Semana de pasión, resurrección y muerte de Cristo, muy esperada, muy emocionante y muy emotiva bailando este paso particular de Huercalovera, una Semana Santa muy esperada y muy especial. vamos a escuchar ese redoble de tambores. Ahí estamos, Huercalovera, qué diferente, ¿no? la Semana Santa que se vive en los pueblos de las ciudades, ¿no? En las ciudades, pues, muchísima más gente, los pasos, los pueblos todos más cercanos, ¿no? incluso la carga emocional es tremenda, esa señora, 49 años, viéndose ahí a la bici, en fin, tremendo. Hemos hablado con Antonio Bandera, nos ha contado sus experiencias totalmente ligadas a esa hermandad, la cofradía de Lágrimas y Favores, parroquia de San Juan en el centro de la ciudad de Málaga, totalmente implicado. Vamos a ver también la salida de Lágrimas y Favores, es una cofradía que ha salido de la cabeza de Antonio Bandera, de su fervor, cofrade, incluso también hay, pues, un apartado muy importante para la solidaridad, la fundación Lágrimas y Favores. Vamos a ver ahora esa salida que se producía hace unos instantes, hace poco tiempo, allí en Málaga, de esta hermandad tan querida que se va haciendo un sitio muy importante en la Semana Santa malagueña, la hermandad de Lágrimas y Favores. ¡Pablo! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! Y es en estos momentos cuando los hombres de trono de la Virgen de Lágrimas y Favores están haciendo la maniobra de salida para salir desde el interior de la iglesia de San Juan, una maniobra de salida muy, muy complicada por la estrechez de este dintel de la puerta. Se han tenido que salir los hombres de trono de los varales exteriores y ahí vemos, hay que tener mucho cuidado porque Roza en estos momentos, bueno, pues, esos arbotales es el palio que no roce. Ahí tenemos las órdenes de los capataces que son fundamentales en estos momentos. vamos a la cabeza un poquito a la derecha vamos a la cabeza un poquito a la derecha señales, levantando. Ya tenemos los varales delanteros y suena la banda de música del Aral de Sevilla que es la que acompaña a la Virgen de Lágrimas y Favores en este Domingo de Ramos que ya, como decimos, está haciendo su salida profesional y delante guiando este joyero de plata su mayordomo Antonio Banderas y son muchísimas las personas las que se han congregado como estamos viendo Enrique muchísimo ambiente en esta estrechita calle desde donde como decimos está saliendo en estos momentos la Virgen de Lágrimas y Favores Importantísimas las órdenes de los capataces en esta salida complicada de la Virgen de Lágrimas y Favores como decimos acaba de salir de la Iglesia de San Juan y ya comienzan a andar los primeros tramos de su recorrido toques de campana y ahí quedó la Virgen de Lágrimas y Favores en esta salida de este Domingo de Ramos Lágrimas y Favores una Virgen espectacular también decía de si nuestra compañera que la calle era estrecha no lo es tanto lo que pasa es que el trono es inmenso es enorme y está Antonio Banderas pegado al varal la cabeza de varal en lo que es el arco de campana mayordomo de trono ordenando siempre los movimientos de estos tronos gigantescos donde hay más de 200 hombres debajo de los varales en esta jornada de Domingo de Ramos se encuentra parada justo pues en la calle Calderón de la Barca como estáis viendo una calle muy estrechita abarrotada de gente y ahora son muy importantes estamos viendo bueno pues los mayordomos delante del trono bueno los caparaces son fundamentales esos hombres de trono por cierto llevan unos 200 hombres de trono aproximadamente unos 35 en el submarino un submarino que se creó allá por el año 2006 cuando salió por primera vez la Virgen de Lágrimas y Favores por recorrido oficial alto en el camino como decimos y ahora ya vamos a escuchar esos toques de campana de nuevo y arriba ahora sí la Virgen de Lágrimas y Favores que luce aunque no se aprecia por la luz del sol con toda la candelería encendida nos vamos de Málaga hasta Huelva a la palma del condado porque ya está el crucificado en la calle y es el único crucificado que sale este domingo de Ramos en la provincia onubense y además la estampa es maravillosa y está nuestro compañero Jorge Carmona Jorge bueno que manera de disfrutar con esos toques de corneta y ese inmenso paso lo que vemos lucirse de una manera maravillosa Así es Enrique este Cristo del Perdón que ya está enfilando sus pasos por la calle mayor por esta calle real de la palma del condado ante la atenta mirada de todos los vecinos que como comentábamos que como comentábamos al principio de esta retransmisión tenían ganas de disfrutar de esta tarde mágica donde el olor del incienso del azar se entremezclan y nos dejan estampas como las que ahora mismo estamos viviendo en una tarde de muchas emociones emociones para un vecino de aquí de la palma como es Félix Félix lleva desde hace algo más de 20 años pues vistiendo con su arte el exorno floral de este paso de misterio Félix Félix Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Muy emotiva la de hoy Muy especial se juntan muchos sentimientos Jorge el encuentro con la cofradía el comienzo de todo después de los dos años que llevamos esperando y soñando que esto volviera a sucederse un año muy especial para mí he sido para con él la Semana Santa de este año 2022 después de dos años de espera mi sobrino se estrenó hoy de acólito estoy con toda mi familia aquí después de todo lo que hemos vivido y volver a hacer lo que más me gusta que es poner las flores a mi cofradía pues la verdad que me invaden los nervios y la ilusión ahora mismo Félix hoy te acompaña tu madre de la cual también guardas grandes recuerdos grandes vivencias de Semana Santa pasada porque gracias a ella aprendiste a ese arte el arte de hacer estos maravillosos Enrique fíjate exornos florales pastora buenas tardes buenas tardes eres una artista de las flores bueno un año más lo has vuelto a poner de manifiesto y hoy te veo muy emocionada claro es que es un día especial ¿no? entre que está en la cofradía de mi familia y además eso que es un trabajo muy grande el que se ha realizado y después de los años sin salir pues también eso hay que considerarlo estamos escuchando a Manuel Alejandro Gómez capataz del Paso que nos seguimos con el trabajo igual nos vamos al cielo con el Cristo del Perdón fuerte para arriba todos por igual valiente este ahí estamos escuchando las órdenes feliz de este capataz uno de los más veteranos de la Semana Santa de la provincia de Huelva y la verdad que en esta tarde estamos viendo de nuevo el buen hacer de estos hermanos costaleros debajo de estas trabajaderas pues sí llevamos dos años con muchas ganas de meternos y de trabajar y gracias a Dios este año se ha podido muchos ensayos muchas horas de entrenamiento el que estos hombres de Paso han tenido que realizar Enrique antes de ponerse un año más en la calle porque después de dos años hay que trabajar duro pobre por supuesto porque culpa de la pandemia hemos pasado mucho hemos pasado mucho y había muchas ganas de meterse debajo y disfrutar de hoy y mirar el día como está José Andrés hoy te veo muy emocionado Sí, sí mucho Para ti esta tarde cómo la estás viviendo porque tu familia no te quita el ojo No, estamos aquí por eso lo he parado esto es mucha emoción que no se puede decir más cosas pero que lo llevamos dentro Llevamos dentro Pues estas son las palabras de estos capataces de estos hombres de Paso que año tras año obran el milagro de que estas imágenes estén luciendo en las calles en esta tarde de Domingo de Ramos El Cristo del Amor que ya está enfilando Enrique Suspaso finalizando ya este trecho de calle Mayor en pleno corazón de La Palma del Condado Bueno, imágenes maravillosas del Crucificado en la Palma del Condado estamos recorriendo los pueblos nuestros pueblos los pueblos de Andalucía pero hoy es un día muy muy especial en Córdoba sale el Señor de Córdoba el rescatado es una imagen con una personalidad arrolladora ahí está y miles de penitentes Señoros estamos ya a las puertas del cielo donde vamos a pasear el Señor de Córdoba para que lo vean todos los ciudadanos de esta ciudad para que le pidan que llevan mucho tiempo queriéndolo ver un domingo de ramos en la calle y nos vamos a acordar de todos nuestros difuntos en esta primera marcha en la calle por nuestros intereses y por nuestros difuntos todos por igualmente y elegantes siempre con el Señor de Córdoba ¡Eso! En las primeras palabras de Javier Santiago la patada de nuestro padre Jesús Nazareno lo rescatado conocido como el Señor de Córdoba Señor de Córdoba a punto de reencontrarse su restauración que limpió rostro manos y pies a punto de reencontrarse después de tres años con sus fieles Poco a poco la derecha delante Rafa pero solo poco a poco la llamada siempre corta aquí ¡Alargad el paso un poquito más! La derecha delante ¡A la derecha delante! ¡A la derecha delante! ¡Va! ¡Me está aguantando! ¡A la salida del Señor de Córdoba! La segunda el segundo paso que sale en este brillante radiante Domingo de Ramos mucha emoción contenida ¡A la derecha delante! ¡Aguántamelo ahí atrás! ¡A la derecha delante! ¡Rafa! ¡A la derecha delante! ¡Vale! ¡A bien no lo creéis! ¡No! ¡Va a la derecha delante! ¡Va a la derecha delante! ¡Va a la trascera! ¡Va a la derecha delante! ¡Va a la derecha delante! ¡Así es como va caminando! ¡Eh! ¡Vale! Mucha más que contenida como decimos Enrique y precisamente a mí me gustaría acercarme tanto a Rafi como a Loli Me he quedado la hija No hay palabras No hay palabras Esto es vivirlo Nosotros somos muy devotas pero el rescatado y el esparraguero son ir viendo los dolores son los tres y a mi madre también le gustaba mucho y la llevábamos y hoy no estamos acordando de ella Fíjate que no podemos verla ahora mismo Enrique pero tanto Loli como Rafi son hermanas con siete hermanas que se han acercado hasta aquí bajo el sol de Córdoba que hay que recordar que estamos a unos 30 grados más o menos y vienen incluso en silla de ruedas para no perderse la salida de su señor del señor de Córdoba Seguimos aquí el costero izquierdo ganándole un puntito de frente Suena la banda de cornetas y tambores de la coronación de espinas para guiar a la hermandad más antigua del primer día de la Semana Santa de Córdoba La devoción por este rescatado goza ya de varios siglos de antigüedad Tanto es así que encontramos noticias sobre la misma desde 1713 siempre conmigo con el señor así, así elegante siempre así, así seguimos con la izquierda atrás seguimos así, artista así espectacular el señor de Córdoba el rescatado Miguel Ángel cada provincia cada capital tiene un señor destacado en el caso además del rescatado de Córdoba estamos hablando de miles y miles de personas de promesa que van detrás de él hasta el punto de que la hermandad llevaba hasta hace pocos años el orden inverso iba la Virgen por delante del Cristo para que todas esas miles de promesas que van detrás no cortaran el orden natural de la cofradía claro, porque si iba el Cristo delante la Virgen estaba kilómetros se quedaron colgadísima claro, y no eran capaces de seguir el ritmo y cambiaron el orden cambiaron el orden hace además cuestión de 4 o 5 años el Cristo delante la Virgen detrás como en el resto de Andalucía como es lo habitual vale, bueno lo han cambiado porque no se veía bien vale, nos vamos a Sanlúcar de Barrameda bueno, vemos estamos ya en Sanlúcar de Barrameda vemos ese palio maravilloso está parado la candelería no está encendida eso significa seguramente que hace viento y han apagado los cirios ¿no compañeros? hace muchísimo viento Enrique viento de levante que sopla en toda la provincia hoy prácticamente pero en Sanlúcar con especial fuerza ahora mismo la candelería como veis está apagada vamos a ver si ese viento amaina a lo largo de la tarde y podemos ver a nuestra señora de la victoria bien iluminada en el resto de su recorrido continúa haciendo estación de penitencia la hermandad de la borriquita ahora mismo aquí en la parroquia de la O la iglesia mayor Antonio presidente del consejo local de hermandades y compradía de Sanlúcar esta estación de penitencia aquí en la parroquia de la O ¿por qué es tan especial? Es muy especial porque además venía la estación de penitencia lo máximo que tenemos una hermandad ¿no? Venía a rendir la estación aquí a la iglesia mayor lo máximo dentro de la hermandad y dentro de donde vienen las hermandades ¿no? Las tres hermandades que sale hoy en Sanlúcar vienen desde lejos desde muy lejos para cumplir con la estación de penitencia que es fundamental Se hace un recorrido se entra por uno de los laterales de la parroquia y se sale por otro ¿en qué consiste ese recorrido? Sí, bueno entra por la iglesia y salimos por la puerta más antigua de aquí de la iglesia del mil hace más de 500 años entramos salimos por ahí esto se hace desde hace unos 10-15 años para acá ¿no? Entonces pues la verdad es esa ¿no? que aquí donde se ve verdaderamente los pasos y la fe del pueblo y de las hermandades de Sanlúcar Muchas gracias Antonio además vemos que la calle está repleta de gente estamos viendo ahora mismo la imagen de Nuestra Señora de la Victoria en un palio bordado a mano manto bordado a mano también una salla bordada a mano de color rojo en señal de victoria y tanto son los fieles que se acercan hoy hasta aquí de todas las hermandades de Sanlúcar en general pero de las que salen hoy en particular y hay casos especiales como el de Rocío buenas tardes hola buenas tardes Rocío sufrió un infarto a final de enero y hoy es la primera vez que pone un pie en la calle Rocío un momento muy especial ¿cómo está viviendo el día de hoy después de dos meses recuperándose en casa no queriendo salir y hoy por tal estar claro tenía que venir a verla a darle las gracias por tenerme donde me tiene y a ver a mi marido a mi hijo a mi yerno a mi nieto a quedar todo aquí claro un día muy especial para mí es importante también la fe cuando se pasan por momentos difíciles y tan difícil que la ha pasado muy difícil que la ha pasado como Alcázar muchas gracias Rocío por seguir disfrutando de la semana de la semana santa como esta familia que también es de Sanlúcar yo les preguntaba hace un momento pero de qué confradía soy de qué hermandad y me decían de todas porque la semana santa se siente y después de dos años más que nunca ¿verdad? bueno estábamos la verdad que un poco deseando volver a la normalidad entre comillas un poquito y volver a vivir las nuestras tradiciones como vivimos hace tres años así que esperábamos este día con mucha ilusión pues antes veíamos la banda de música que acompañaba al paso de misterio de Colón de la Frontera y nos quedamos ahora con la banda de aquí con la de Sanlúcar de Barrameda con la banda Julián Cerdán pues ahora nos vamos a la palma del condado a Huelva ahí está el Cristo del Perdón que está llegando a la ermita vemos esa imagen contrapuesta el palio y ahora el crucificado como decíamos es el único crucificado que sale en este domingo de Ramos en la provincia onubense y que bien lo están haciendo ahí bajo el paso ese movimiento cadencioso esa mecida contenida nuestro compañero Jorge está muy cerca uno de los momentos más espectaculares que se vive dentro de la tarde del domingo de Ramos desde la palma del condado aquí en la provincia de Huelva es la imagen que en este momento nos está ofreciendo Enrique el Cristo del Perdón a su paso por la ermita de la patrona de La Palma Félix Pérez nos narraba detrás de los micrófonos de Canal Sur minutos antes de esta conexión que realmente es uno de los momentos que sobre todo los palmerinos más están esperando cuando llega este día así es Jorge porque nuestra patrona pues es la devoción más grande de nuestro pueblo y además este año cumple su centenario fundacional de la hermandad entonces es un momento muy especial que estábamos esperando estamos estrenando este recorrido que está ahora mismo el Cristo este trozo de calle que siempre ha pillado por la otra puerta de la ermita de la patrona de nuestra señora del Valle pero por accesibilidad y comodidad para esta ciudad de penitencia hemos cogido este año por aquí y creo que va a seguir manteniendo este recorrido ¿Qué va a pasar en este momento? Pues se saludan las directivas de la hermandad del Cristo del Perdón con las de las tres hermandades que están instauradas en nuestro templo la hermandad de la Virgen del Rocío la hermandad de nuestra señora del Valle Petro de la Palma y la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y la hermandad de nuestro socorro se saluda y bueno pues aquí está el señor y aquí me gustaría aquí me gustaría que viese a esta corporación como están rindiendo honores al Cristo del Perdón a su paso Enrique por esta ermita de la Virgen del Valle un momento sin duda de gran recogimiento que estamos ofreciendo a todos los espectadores de Canal Sur Televisión en esta tarde de Domingo de Ramos y uno de los momentos más singulares que estamos viviendo en esta estación de penitencia pues aquí precisamente la ermita del Valle para la presentación de nuestro Cristo del Perdón a las hermandades que están aquí la Virgen del Valle nuestro padre Jesús la hermandad del Rocío creo que no hay más por aquí es una tarde de gran recogimiento y sobre todo de emociones Enrique nos estaba comentando Félix porque después de dos años había ganas de vivir este momento hombre pues claro es el abrazo fraternal que se dan las hermandades en nuestro pueblo la verdad que somos 10 hermandades en total entre penitencia y gloria y sacramental y hay mucha unión entre todas entonces igual que nosotros recibimos la visita a nuestro templo cuando pasan las demás por nuestra puerta para nosotros también es un orgullo pasar por la puerta de este templo una de nuestra patrona la hermandad del Nazareno una hermandad muy señal de la Palma y la hermandad filial de Rocío de la Palma la tercera filial en concreto de la Matriz del Monte y en este momento vemos como el capataz del paso coloca ante este frontal ante esta canastilla ese ramo de flores que les ha otorgado la hermandad de la patrona de la Palma del Condado a su paso por la puerta principal de esta ermita y vamos allá con esta levantada en este momento los hermanos de paso ya se van reincorporando a sus diferentes trabajaderas hemos visto Enrique como durante ese recorrido por calle real han realizado un trabajo exquisito magistral como han ido meciendo han ido bailando a este Cristo del perdón como tú muy bien estabas comentando anteriormente desde Plató esta imagen de este Cristo crucificado que es el único Cristo crucificado que sale en la tarde de un domingo de ramos y estamos ya a punto de ver como estos hermanos costaleros nada más suene esa chicota van a alzar a la imagen del Cristo del perdón ante la puerta principal de la ermita de la patrona de la palma José Luis qué alegría me da escucharte hijo mirá estamos en la puerta de la ermita del valle y como todos los años nos esperan aquí las tres hermandades el rocío el valle y padre Jesús la levantarse la dedicamos a los tres a la patrona a la reina de las marismas pero especialmente a nuestra hermandad hermana del viernes santo a padre Jesús para que tenga una buena estación de penitencia y disfrute y lo haga bien por las calles de la palma va por ello todos por igual valiente cielo con el perdón y tras esa levantada el cristo del perdón Enrique la imagen sigue procesionando por las calles principales del centro de la palma en tan solo unos minutos tendremos a la virgen de la amargura a su paso por esta ermita y de nuevo veremos como esa corporación de la hermandad de la patrona pues realizará el mismo saludo a la imagen de la virgen como ha realizado hace tan solo unos instantes a la imagen del cristo del perdón Pues la verdad que estamos ya deseando también de que toda Andalucía y todo el mundo conozca a través de las cámaras el palio de Nuestra Señora de la Amargura que bueno es la reina de la tarde del Domingo de Ramos es de los primeros palios con una dolorosa que veremos en las calles en la provincia de Huelva hoy suelen salir en toda la provincia borriquitas y vírgenes de gloria bajo palio la virgen de la amargura es una de las primeras dolorosas que lo hace en la semana mayor de nuestra provincia Jorge Félix yo me vas a permitir que transmita a toda nuestra audiencia la cara que te estoy viendo el rostro de emoción que desde que esta imagen de este Cristo crucificado ha salido por las calles de tu pueblo pues estás viviendo tramo a tramo hemos conocido antes a tu madre y nos ha enseñado pues esas vivencias que te inculcó desde pequeños pero la tarde va pasando va avanzando y cada vez te veo más emocionado sí porque poco a poco me voy creyendo que esto es verdad Jorge aunque supiéramos que era ya domingo de ramos hasta que no lo ves en la calle realmente y te llevas un par de minutos asimilando que hemos vuelto a encontrarnos con los nuestros y con los nuestros no me lo creo no me lo creo porque han sido unos años muy complicados de imaginarnos que era domingo de ramos y que no veíamos las imágenes en la calle sinceramente y por fin las vemos y además esta imagen tan espectacular que es mi Cristo del Perdón con esos brazos abiertos que va abrazando a toda la palma yo cuando lo miro de frente siento que me abraza también siento ese abrazo del perdón ese abrazo de Dios que nos da a todos los que le profesamos nuestra fe pues en este punto nos quedamos Enrique en tan solo unos minutos veremos por este tramo de la palma del condado avanzar y realizar su estación de penitencia a la Virgen de la Amargura Gracias Jorge la añoranza bueno decía decía que no se creía que iba a vivir ya ese momento parecía imposible después de estos dos años tan duros nos vamos a ir ahora a Sevilla vamos a la carrera oficial de Sevilla que estamos viendo Miguel Ángel son los nazarenos de la hermandad de la cena también nazarenos blancos y ahora al segundo de los pasos de esta hermandad que es el señor de la humildad y paciencia bueno esta es una imagen es una imagen muy especial además un contrapunto dentro del Domingo de Ramos en Sevilla que es un día muy bullicioso aquí nos encontramos con un paso que va con esa escolanía que nos enseñaba antes Fernando García Aldón y va este paso por tanto sin banda en medio de todo el bullicio característico del Domingo de Ramos un Cristo que está sentado en una roca justo antes de que lo clamen en la cruz ya desnudo aquí tenemos esa imagen y los sonidos que acompañan a este Cristo solitario fíjate que espalda Enrique como se ven todas las huellas de la pasión en esa espalda flagelada castigada del señor de la pasión el alma La saeta que surge de las esquinas, de los balcones, las saetas que surgieron a través de los frailes en los conventos y que a partir del siglo XIX, 1800, se fue aflamencando la saeta. Al final tiene un montón de influencias, como la tiene la propia Andalucía, de la cultura judía, de la árabe, lo hemos ido pasando todo por nuestro camí, igual que hemos adoptado también para la Semana Santa estos cantos litúrgicos de la Escolanía. Bueno, en el fondo también el incienso, la nube, que va acompañando a los mazarenos, ahí vemos esa nube de incienso. Tiene también un simbolismo, en la Semana Santa casi todo tiene un simbolismo. Lo que no sé, Enrique, es si tú sabes de dónde viene el incienso. Cuéntanos. No sé si sabes que es animal, vegetal, no es un mineral. No, no, es vegetal, es la resina de ciertos tipos de árboles que sobre todo se cultivan en la zona de Oriente Medio. Se les extrae esa resina, cristaliza, luego se quema delante de los pasos. Ahí vemos ese imponente paso en Sevilla, la Semana Santa de Sevilla. Ha sido una verdadera explosión de sensaciones y también de alegría, por qué no decirlo. Semana Santa, pasión es alegría. Y mucho más en estos momentos por lo esperada que ha sido. Al fin y al cabo, Enrique, es la única gran fiesta que toda Andalucía celebra a la vez. Cada ciudad tiene sus ferias, sus patrones, sus romerías. Pero la Semana Santa, desde Ayamonte hasta Pulpí, estamos todos a la vez conmemorando lo mismo. Poco a poco se ha ido colmando todo el centro, el entorno de la carrera oficial de miles de personas que han esperado ansiosamente estos momentos. Y esto que estamos viendo es un momento protocolario que hacen todos los pasos cuando llegan al palco donde se anota a qué hora llega cada hermandad. Hacen una parada de respeto ante las autoridades que están allí presentes. Hoy, por ejemplo, el arzobispo de Sevilla es uno de los que está decidiendo el palco. En los momentos de recogimiento, el Cristo de la humildad y paciencia. En el prólogo, la antesala, la crucifixión, la soledad, la superación, la campana. Corazón de la carrera oficial de Sevilla. Bueno, venga de frente. Bueno, son momentos muy especiales, Miguel Ángel. Y además, los capataces, las personas que van debajo del paso, todos hoy tienen unas sensaciones especiales. Después de dos años de ausencia, cada domingo de Ramos es especial. Yo lo comparo, Enrique, con el Día de Reyes, para los que somos adultos. Pero es un día en el que volvemos a tener esas emociones, esa ilusión de cuando somos niños. Por lo tanto, después de dos domingos de Ramos que la pandemia nos ha quitado, estamos los cofrades desbordados de alegría. Los capillitas, los que sabéis todos, hoy es un día grande, ¿no? Bueno, yo estoy aquí encerrado, pero con unas ganas ya de salir a disfrutar de lo que nos ofrecen nuestras calles, porque además es un día en el que hay hermandades muy populares, hermandades que nos levantan el ánimo, que nos traen alegría con esas borriquitas, pero también cofradías de barrios tan populares como el de Capuchinos de Málaga, como el Polvorín de Huelva, como Triana en Sevilla. Hermandades que nos dan esa felicidad, ese gozo que se desborda cuando acaba la cuaresma y llega el domingo de Ramos. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir en Sevilla y vamos a saludar a nuestro compañero Fernando García Aldón, que tiene algunas cosas muy interesantes que contarnos en estos instantes, Fernando. Sí, que nunca se ven, Enrique, déjame que te lo cuente con calma, porque estamos en una habitación de hotel, una habitación de hotel que desde el año 92 reserva a un madrileño enamorado de la Semana Santa de Sevilla, que se llama David Puerta. Señores, buenas tardes, me voy a colar por aquí. Buenas tardes. David Puerta reserva la misma habitación de este hotel todos los años para que, entre otras cosas, Álex Ortiz cante una saeta a la borriquita. ¿Usted se acuerda de la primera vez? Sí, claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo. 16 años. 16 años. Prácticamente la edad, ojo, que tiene hoy el hijo de Álex Ortiz, del saetero que va a cantar. Ahora os voy a enseñar el balcón. Aquí está su hijo, dentro de un momento. Gracias a todos por abrirnos las puertas. Antonio Luque, presidente de los hosteleros. Están muy felices, por cierto, ahora hablamos, un momentito, Álex, muy felices los hosteleros porque las cosas van bien. Muy felices. Estamos ya empezando a cerrar esa cicatriz de estos dos años tan malos que nos ha tocado vivir a todos, pero afortunadamente los hosteleros lo que vendemos más es felicidad, lo que queremos es dar ya mensajes de optimismo, del futuro, y que cada persona que venga a Sevilla y el sevillano disfrute en nuestros bares y disfrute de nuestra gastronomía. Y también de los hoteles. Le voy a pedir a Álex Ortiz que se venga conmigo y que se venga también María, por favor, su pareja, y nos vamos a asomar al balcón en el que dentro de un momentito, muy poco, va a cantar Álex Ortiz. Vamos a pasar por aquí. Querido Álex, qué impresión da esto. Asómate por aquí, María, también. ¿Por qué, querido Álex, este año va a ser muy especial cuando tú le cantes a la borriquita? Bueno, son muchas sensaciones, muchas cosas, han pasado muchas cosas en dos años, y evidentemente primero son dos años sin cantar en Balcón, dos años sin Semana Santa, y bueno, la verdad que también Dios nos ha ayudado en muchas cosas y es la mejor forma este año en Semana Santa de dar las gracias. Déjame que yo lo cuente, María tuvo, durante la pandemia, tuvo un fallo hepático con un mal pronóstico, pero María, fíjense qué sonrisa, pero a las 24 horas comunicaron que había un donante. Sí, bueno, la verdad que fue un milagro y es verdad que los milagros existen, ¿no? Y bueno, he estado hoy aquí para dar las gracias todos los días a todas esas personas y ánimo desde aquí, a toda la gente que pueda, ¿no?, y que pueda donar vida, que done órganos, porque hay mucha gente que salva la vida, que eso es lo más importante y el mensaje con el que nos tenemos que quedar, ¿no? Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. María me ha dicho, no me preguntes nada, no me preguntes nada, solo quiero saber cómo estás, María. Bien, gracias a Dios, bien, bueno, a Dios y a mi donante y a sus familias, por supuesto. Pero es que, Alex Ortiz, saben ustedes que durante la pandemia se hizo viral un vídeo que realizó cantando una saeta en la comunidad de vecinos, en el patio de la comunidad y desgraciadamente a la semana después de aquel vídeo pasó este acontecimiento, pero afortunadamente hoy estamos para contarlo. Vamos a hacer una visual. Yo sé, Alex, que a ti no te gusta mirar hacia abajo antes de cantar, porque impresiona, ¿no? Sí, la verdad que impresiona y, bueno, y tengo que estar muy centrado, muy pendiente de todo, de la letra, pendiente de lo que viene y además estás jugando con muchos sentimientos de muchas personas y con la fe de mucha gente, ¿no? Y tienes que intentar siempre darlo todo y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Me da tiempo, Enrique, a contarte una última anécdota que tiene un servidor con Alex Ortiz. Claro que sí, Fernando. ¿Hemos dicho que Alex Ortiz, de los que más saetas cantan en Andalucía? ¿Lo hemos dicho? Claro, yo creo que sí, yo creo que lo hemos dicho, si no, ahí sobreimpresionado lo ponemos. Probablemente el saetero que más saetas cante esta Semana Santa. Bueno, yo sé que canto muchísimas, son más de 70, no sé lo que cantarán otros compañeros, pero bueno, la verdad que es un honor que tanta gente y tantas hermandades cuenten con uno para rezar a sus titulares. Ojo que hoy vamos a ver por primera vez qué es lo que hace un saetero como Alex Ortiz cuando termina de cantar la saeta, porque creo que sale casi medio corriendo, sale corriendo y entra en un estado de éxtasis como consecuencia de ese momento, de esa oración cantada. Rápidamente, cuento la anécdota. Yo tuve la oportunidad de ver cantar por primera vez a Alex Ortiz cuando ambos teníamos 12, 13 años, le cantaba a la Virgen del Patrocinio, del Cachorro, y en esa estampa a los costaleros del Paso de Palio les hicieron que salieran del paso para escuchar al niño que estaba cantando, que eras tú. Sí, la verdad que fue de las primeras imágenes que yo canté y a la hermandad del Cachorro le tengo muchísimo cariño, muchísimo. Que haya suerte, maestro. Muchísimas gracias, de verdad. Felicidades, María. Gracias. Historia, gracias, Fernando. Vaya historia, ¿no? Historias maravillosas de vida, de personas que salen a ver la Semana Santa, pero que tienen, bueno, por detrás, pues, unas vivencias tremendas, ¿no? Como la de esta joven. Ahora estamos, vamos a ver, estamos en plena pasión, en Huelca-Lovera. A ver, compañera, Ana, cuéntanos, ¿qué estamos viendo? Pues sí, de Huelca-Lovera nos encontramos aquí, en Cueva de la Almanzora, exactamente en la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, que ya está preparándose para el paso viviente muy tradicional aquí, en Cueva de la Almanzora, de la Borriquita, a la entrada de Jerusalén. Tenemos a Fernando, que él va a ser el que recree, ese peso de recrear a Jesucristo. ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, porque me gusta mucho y esto es una tradición de muchísimos años y unas procesiones muy bonitas y la verdad que está muy bien. Declarada, además, Interés Turístico Andaluz desde el año 2003. ¿Cuántos años llevas vistiéndote de Jesucristo, Fernando? Sobre 11 años llevo, porque con esto de las enfermedades de estas que ha habido y un año que hubo lluvia no pudimos salir y pues ahí vamos a estar bañando ya. Bueno, explícame un poquito cuáles son los atavios que lleva Jesucristo puesto hoy. Llevamos la túnica esta, lo que es esto, la peluquica, que esta ya tiene su bañico, el bigotico, todo esto, luego ahora lleva una capa grande roja, luego lleva un lázico aquí, para ir en el hombro bien cogido y luego ya nos subimos la burriquita y la salida. Y vamos a la salida. Cabe destacar, Enrique, que esta peluca que lleva Fernando es de pelo natural, donado además por la hermana de la hermandad. Sí, señora. Así es. El que estrena peluca es el Cristo que sale todos los Viernes Santos. Sí, correcto. Y luego también tenemos preparado una buena cuadrilla que te acompaña, tus doce apóstoles, que ya también los tenemos por aquí muy preparados, a la cuadrilla de Romanos. Me voy a acercar por aquí, Fernando, disculpa, a nuestra cuadrilla de Romanos. Hola, chicos, ¿todos preparados para esta recreación del paso viviente de la entrada de Jesucristo? Sí, estamos ya todos preparados con cara de emprendernos. ¿Es la primera vez que hacéis de Romanos? Yo sí, es la primera vez. ¿Es la primera vez? Sí, es mi primer año también. ¿Primer año manteniendo las tradiciones? ¿Tú primer año también? No, yo sí llevo unos cuantos años ya saliendo. Esto es tradición de mi padre salía y yo quería salir también, pues mantener la tradición viva. Vale, no son solamente los romanos los que vamos a tener como protagonistas en esta procesión viviente, también vamos a tener por aquí, tenemos algunos apóstoles también preparados. Estamos viendo a Jesucristo, estamos viendo a Jesucristo que le están poniendo el mantolín también que va a llevar, ahí vemos como lo están ataviando, yo no sé si le van a poner algo de pintura o algo o no. Aquí está, aquí está Josefina y Emilia, la responsable de vestir a nuestro Jesucristo, Josefina, dice Enrique, nuestro presentador, que es muy importante, Fernando. Sí, muy importante. ¿Y te van a maquillar también Jesucristo y va maquillado o no? No, solamente el de la judía, es cuando ya, pues todo lo que es lo de los golpes, las marcas de sangre, colgando también, todo eso, se maquilla. ¿Y la corona de espinas, Enrique, que la corona de espinas también va, ¿cuándo? Va, el día de la judía, que es el viernes santo. Para quien no sepa de lo que estamos hablando, porque el viernes santo, por desgracia, no vamos a poder estar aquí. Enrique, vamos a contar un poquito ese avance del viernes santo que se hace una recreación de la crucifixión. Pues sí, porque eso es muy tradicional, eso tiene muchísimos años. Y muchos años. Pues vamos a verlo en unos minutitos en directo. Claro que sí, momento importante, ahí se atavían, se preparan para vivir esos instantes, esa pasión de Cristo, el paso, así se llamaba la interpretación, la recreación teatral de la pasión y muerte de Jesucristo, el paso. Bueno, lo veremos también aquí en Andalucía, es Semana Santa en Canal Sur, conociendo montones de detalles, no solo en las ciudades, lo que estamos acostumbrados, las grandes procesiones, sino que también estamos haciendo un recorrido, un itinerario por nuestros pueblos con momentos realmente sorprendentes. No vamos a publicidad, pero seguimos conociendo, nos esperan imágenes sorprendentes, así que no vayáis, y os esperamos para vivir intensamente esta Semana Santa tan, tan esperada. La noche del lunes santo ¡Suscríbete! 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 A padecer Antes que empiece a padecer Por los pecados Por todos los pecados nuestros Por los pecados nuestros Bueno, qué emoción La que siente el setero Ahora Alex Ortiz Vamos a dejarle Vamos a dejarle en la intimidad Vamos a ver el paso De la sagrada entrada De Jesús en Jerusalén Y dejamos a Alex Ortiz que disfrute De ese momento, muchas lágrimas En esta habitación de hotel Muchas emociones contenidas, compañeros Cuánta emoción Compañeros, Fernando Cuánta emoción En esa saeta Hemos visto cómo Alex se rompía Literalmente Cómo se rompía literalmente El saetero Y cómo se iba hacia adentro Y no podía hablar con nadie Y nuestro compañero Fernando Quería preguntarle Ahora vamos a esperar unos segunditos A ver si ahora Fernando Se puede acercar Porque queremos sentir La Semana Santa No solo viendo los pasos Los tronos Las imágenes Sino también acercándonos Al alma Al corazón De las personas Que vuelcan ese caudal Ese torrente de sentimientos Como hemos oído y visto Tan de cerca A Alex Al saetero Fernando No sé si te puedes acercar ahora A él A ver qué Sí, tengo Me voy a sumar un momentito Con Alex Y nada más y nada menos Que con su padre también Que está aquí el padre de Alex Ortiz Y no sé quién se ha emocionado más Si el padre de Alex O el propio Alex ¿Quién se ha emocionado más? Bueno Él porque además Con el esfuerzo No sé si le ha visto la cara Cuando terminó Con el esfuerzo es horroroso Y por supuesto Yo Más que emocionarme Más que emocionarme Se me coge Se me coge el estómago A ver si llega al final Todavía se asusta, ¿no? Sí, bueno Y siempre voy al límite Y yo siempre digo lo mismo Cuando dice Oye, el día que no esté nervioso Y el día que yo no vaya al límite Entonces no será una saeta La saeta es eso No ir a Al máximo y a por todas Cuando tú terminas Y te metes dentro de la habitación En ese momento ¿Qué piensas el saetero? Dar gracia, gracia Además siempre tengo la misma frase Que era una frase que decía un amigo mío Pero no es el castillo que está en el cielo Hasta el año que viene Si tú quieres Siempre le digo a la misma He visto ahí muchas lágrimas De gente que estaba en la habitación Sí, bueno Han pasado muchas cosas en estos años Pero además, bueno También ha venido un señor Don Francisco Rosales Que ha sido Durante muchos años hermano Del amor De la borrequita Y bueno Y la verdad que ha sido Una afluente Y una conjura de sentimientos Que ha sido increíble Y me da a mí Que su señora La madre de Alex Ortiz Lo ha visto en Canal Sur Televisión Lo ha visto en directo No, no Y lo ha grabado Ah, y lo ha grabado también La ha dado, la ha dado La ha dado, la ha grabado La ha dado, la ha grabado La ha grabado La ha grabado, sí, hombre Mi madre además es Fantástica Lo que pasa es que bueno Que lleva toda la mañana también Viendo pasos, lo otro Y al final Que iba a tener cuerpo para volver Y cuando llega a casa ya no Este domingo de Ramos Está siendo duro, eh Sí, sí, sí Bueno, muchísimas gracias Quedan muchas setas por delante, Ale Nada, gracias a vosotros Y a toda Andalucía Siempre por el cariño que me dan De verdad Gracias, gracias, Ale Fíjate cómo está ahora Ya estará entrando Probablemente la cruz de guía De la borriquita Y en un ratito sale el amor Sale el amor De la misma iglesia del Salvador Y ahí esas plumas Que estás viendo son Las plumas de la banda Del sol Nada más Y nada menos Menuda banda La del sol Y también Menudo ambiente El que estamos contemplando A través de estas imágenes Espectacular Cómo están las calles Qué alegría Qué ganas Hay que tener precaución Que no se nos olviden Dicen que hay Que se ven pocas mascarillas Por las calles En tanta bulla Es conveniente Es conveniente Mantener las mascarillas Bueno, esto es un consejo Casi a título personal ¿No? Yo me la pondría Hay que seguir teniendo cuidado Nos vamos a Huelva A la Palma del Condado Vamos a ver Qué nos encontramos allí Nuestro compañero Jorge Estábamos esperando La salida de la Virgen A ver Cuéntanos Qué está pasando En la Palma del Condado En Huelva En estos momentos Enrique La Virgen de la Amargura Acaba de hacer Una pará Ante la ermita De la Virgen del Valle La patrona de la Palma Del Condado Y Francisco Sánchez Está viviendo esta tarde Una tarde muy especial Acompañado también De Manuel García Ellos son los dos capataces De esta hermandad Que nos decían A primeras horas de la tarde La vivencia Tan increíble Que iban a vivir En una tarde de hoy Llena de emociones Con los vecinos de La Palma Los palmerinos Estás comprobando Los rostros Que tienen en este momento Acércate Jorge Acércate Y que nos cuenten Las personas Que están ahí esperando A ver Que nos cuenten Cómo viven Dos años esperando Y si lloró Tres años Que nos cuenten A ver Muchas gracias Como cada año En tener las puertas Del Valle Abierta de Padre Padre Para los recibidos Te oímos Habéis escuchado Una marcha madrugada Vamos a hablar un poquito Ahora Una marcha que encierra Un poquito más tarde Pero nos quedamos Con esos palabras Si te parece La madrugada Del lunes de Pentecostés La increíble madrugada De nuestro padre Es un nazareno Y María Santísima De Socorro Y como no La madrugada De nuestra patrona Nuestra queridísima Virgen de Irmán ¿Vale? La segunda marcha Que va a tocar La coronada de amores Y va a dedicar a ella Y a todos los de ustedes Muchas gracias Que la Virgen os bendiga Gracias Francisco Qué tarde De emociones Qué tarde de vivencia Qué tarde de recuerdos Una tarde muy especial Para ti Junto con todos Tus hermanos costaleros Muy especial Llevamos mucho tiempo En esto ya Y la larga Y la larga chicota Que hemos pasado En estos dos años El esfuerzo Ahora va a ser Ínfimo Pero estamos Eufóricos Retóricos Porque podemos sacar Nuestra amargura A la calle otra vez Que es lo que Para eso estamos Manuel y Francisco Enrique Han sido Hombres de paso Han sido costaleros Y ahora son los dos corazones Que guían A estos hermanos costaleros Para que la Virgen De la Amargura Este año Obre el milagro Esté en las calles Procesionando De la forma magistral Que lo está haciendo Y así es Y además Después de dos años Donde ha habido Mucho sufrimiento Ha sido dos años Muy largas Una chicota muy larga Donde hemos sentido Mucha amargura Mucha soledad Pero hoy Nuestra Virgen de la Amargura Por las calles de La Palma Nuestro Cristo del Perdón Para bendecir el pueblo Y para disfrutar Disfrutar de una jornada Cofrade De forma pletórica Y sobre todo Agradecer el esfuerzo De la cuadrilla De hermanos costaleros Que está haciendo Un trabajo ímprobo Esta tarde De Domingo de Ramos Yo he visto las caras Nada más llegar A la ermita De San Sebastián Y vuestras caras Prácticamente lo decían todo Eran caras de emoción Eran caras de reencuentro Eran caras de ofrecer En las calles De La Palma del Condado Lo mejor de vuestro arte Junto con todos los hermanos Costaleros Y sin duda Eso era ya el presagio De lo que más tarde Iba a ocurrir aquí Y lo que está ocurriendo Y lo que está ocurriendo Y lo que si Dios quiere Va a estar ocurriendo Hasta las 11, 11 y cuarto De la noche Que la dejemos otra vez En su casa Estábamos hablando Enrique Y tú nos estabas preguntando Y nos estabas haciendo Esa petición De poner la vista En estos hermanos De la hermandad De la patrona del Valle Pero también hermanos Fíjate Los rostros De la hermandad De la Virgen del Rocío De La Palma del Condado Esta tarde De nuevo Estamos en las calles Viviendo un momento único Con todos los paisanos Pues si es verdad Después de dos años Esto es increíble Está levantada Por la gente del Valle Estamos la verdad Que bastante contentos Y felices Por volver a ver Esta hermandad Aquí en las puertas del Valle Nos vamos a quedar Con esta imagen Porque vamos a ver Uno de los momentos Ahora En directo En las pantallas De Canal Sur Televisión En esta retransmisión especial Que le estamos llevando A toda Andalucía De uno de los momentos Más increíbles Que desde La Palma Podemos vivir En este Domingo de Ramos Aquí la estamos viendo Enrique Esta pétala A esta Virgen de la Amargura A su paso Por la Ermita del Valle Increíble imagen La derecha atrás Venga los costaneros Venga los costaneros Llamate Teba un poquito Llámate Teba un poquito Teba un poquito Un poquito más Teba Eso es La derecha atrás Pues sí que está debajo también Vaya imagen Una dolorosa Y el bebé Muy cerquita De otro paso Es un momento De emociones Y de vivencia Y también de dormir Porque no Relajarse un poquito Claro que sí Quien pueda relajarse ¿Verdad? Porque estamos en un lugar Maravilloso y emblemático Estamos en Cabra Donde se cumplen 500 años De Semana Santa Nada más y nada menos Y allí casi todo el mundo Escofrade 20.000 habitantes Y 27 hermandades Nada más Y nada menos Compañero Se ha despertado Se ha despertado El otro se ha quedado dormido No, ya se ha despertado también Pues ahora cuando Fíjate Enrique Sí No, fíjate Se están estirando Se están saludando a Andalucía Enrique Fíjate porque te presento A Blanca A esta preciosidad Que tiene 20 días Y es la hermana Más pequeñita Del lavatorio Que está justamente Al laito de su mamá Que te presenta a Rocío Hola Pero es que su papá Está ni más ni menos Yo te esperaba ahí dentro Sí, bueno Sí, sí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Antonio? Ahora bien Ahora bien Buenas tardes ¿Qué se sienta Al ver tu niña aquí? Pues una emoción muy grande La verdad es que Las confradías son cosas Que van pasando De abuela a nieto De padre a hijo Y bueno Pues aquí llegamos muy chicos Y vamos pues Generando Teniendo generaciones Nos conocemos de la hermandad Formamos matrimonio de la hermandad Vamos teniendo niños de la hermandad Y bueno Pues nuestros niños de chocolate Como Francis Cana Que es la hermandad Pues nos llenan de alegría El mejor patrimonio Que tiene la confradía 20 años saliendo ahí debajo Se dice muy pronto 19 exactamente 19 exactamente 19 años casi retirándome Y cada año volvemos Pero en fin Esto es Enrique lo sabrá Esto engancha Y bueno pues Intentando darlo todo Debajo del seño de la humildad Enhorabuena Antonio Muchísimas gracias Por la preciosidad que tenéis Gracias Menos más que le ha salido a la madre Le ha salido a la madre Menos más Tienes un ojo precioso Antonio Te voy a decir Delante tu mujer también La más pequeña Que fíjate Enrique Que también tiene Miniatura Modo de mediatura A la inteligencia Están hechos un piro Por Rossi Fíjate Enrique La medallita tan chiquitita Que tiene es preciosa La verdad que parece Es maravillosa Verla Muchísimas gracias Por estar con nosotros A nosotros siempre Gracias Gracias Que vaya bien el camino Y tú apártate Que los pasos Pues estamos en cabra Y vamos a por la levantada Señores Vamos a verlo Todos por igual ¡Este! ¡Cielo! Aquí está esa levantada De José Manuel Anda Capataz De la real y franciscana Hermanda y Cofradía Nazareno Del lavatorio Hay que decir Que es uno de los pasos Más grandes De la Semana Santa De cabra Una Semana Santa Que decíamos Javier Que cumple 500 años Pues sí Precisamente este año Se cumple 500 años De la fundación De la Semana Santa En cabra La hermandad de la Vera Crua La que La que Empezó como hermandad En cabra Entonces Este año cumple 500 años Y nada Estamos de celebración Y contentos No se puede hablar De esos 500 años No se puede hablar Del origen De la Semana Santa De cabra Sin hablar precisamente De la Vera Cruz Claro Del seno de la Vera Cruz Partimos todas las hermandades La hermandad del lavatorio La oración del huerto La columna Aunque la columna Siempre fue una hermandad Independiente Pero todas las hermandades Nacen del seno De la Vera Cruz Javier Es una de las pocas escenografías Que se mantienen así En Andalucía Yo diría que casi es única Sí, sí Única La representación Del lavatorio Solo hay 3 o 4 En Andalucía La última Que se incorporó Fue en Jaén Capital Y creo que Solo había Hasta entonces 3 En cabra Puente Genís Y Sevilla Y la que se incorporó En Jaén Ahí están las órdenes Del Capatán Esa chicotá Bien bajada Por una de las cuestas Del municipio cordobés De cabra Ahora van bien Va bien, va bien Va perfecto Va perfecto Y después de dos años Sin Semana Santa Esto a gloria Hay ganas Hay ganas Hay ganas Hay ganas El lavatorio de los pies Muy pocas abocaciones En pasos o tronos En nuestra Andalucía Ahora vamos a Sanlúcar Estamos ya prácticamente En Sanlúcar De Barrameda La Virgen de Gracia Y Esperanza Y la pena que nos da Ver las candelerías Apagadas Pero claro Hace viento Y mejor así Que haga viento Mientras haga viento Pues lo mismo no llueve Hoy no se esperan lluvias Ya veremos más adelante Lo importante es que Todos los pasos Estén En las calles Y también En el sonro floral Vamos al cielo con ella ¡Hasta ahí! Arriba con ella Ese movimiento De los palios maravillosos Eso es que da vida a todo Cuando un palio se mueve Da vida a todo Y lo hacen también Los hermanos costaleros En su cintura Como más pequeñitos Lo hemos aprendido este año En Andalucía En Semana Santa Van en los pasos de palio Porque tiene mejor cintura Vamos a seguir Con nuestros compañeros Adelante María Santísima De Gracia y Esperanza Un palio que lleva muchos años Y que tiene mucha historia En Sanlúcar Y para Lucas Alcón Que ha sido el que ha hecho Esa llamada A esos costaleros Para esa levantada Supone muchísimo Soy su primer capatá ¿El primer capatá? De ella De esta imagen Cuando vino a Sanlúcar En 1980 Pues me tocó Sacarla a mí En 1980 Lucas pasó una cosa Muy curiosa Con esta hermandad Porque llegados Al final de la carrera oficial En la calle Ancha En esa segunda parte Fue el nacimiento De la cuadrilla de hermanos A raíz de ahí Porque antes de 1980 Esta hermandad nació En 1946 Los costaleros Eran asalariados Es decir Todos Todos cobraban Por estar ahí abajo Hasta que en 1980 Se rebelaron Ya Se crearon Las cuadrillas De hermanos costaleros Porque habíamos Una parte de personas En todas las hermandades Que opinábamos Que esto era nuestro Que lo teníamos Que sacar los hermanos Y sufrirlo los hermanos No quiero decir con esto Que los asalariados Que me costa Que iban muchísimo Por verdadera devoción Pero más Y de camino Incluso se daba caso Que iban Algunos hermanos De la hermandad De promesa Y ese fondo Se repartía entre el resto Y así pasó En ese momento En 1980 Cuando los asalariados Decidieron salirse De ese palio Y dejar al paso Literalmente En la calle Y poderse mover Fueron los propios Vendinos de esa calle Los propios hermanos Los que estaban Viendo pasar ese paso Y que se metieron Abajo Y a partir de ahí Cuando surgieron Las cuadrillas de costaleros Como las conocemos Hoy en día Bueno te digo Que esto me pasó El primer año Que yo saqué Gracias Esperanza Pues esa A la antigua Yo no la llegué A sacar Lucas y su hermano Manuel Alcón Tienen también Un papel fundamental En el año 73 Cuando la hermandad Está a punto de desaparecer Efectivamente Y la cogimos Entre los Digamos Los tres hermanos Antonio Que era el mayor Manolo y yo Hicimos una captación De hermanos Y Y nos hicimos Cargo de la hermandad ¿Consiguieron? Entonces Surgió un revulsivo En todas ¿Quién salió ganando? El pueblo Y su semana santa Efectivamente El pueblo Y su semana santa Sí José Manuel Hernández Es hermano Desde hace Más de 30 años Y este año Por motivos de salud Bueno Está fuera del paso Pero ¿Cómo se ve Desde fuera Después de llevar Toda una vida ahí? Sí Manolo lleva Una vida entera Junto con su hermano Lucas Más su padre El padre de ellos Fue uno de los fundadores De la hermandad Pero yo le pregunto A usted José Manuel ¿Usted se ha llevado Toda la vida también Formando parte De este cortejo profesional? No, yo no he formado parte Del cortejo profesional Yo he llevado toda la vida Como ellos saben Esperando a la Virgen Que soy un enamorado De esta imagen Siempre en la En la cava del castillo Aquí en San Lucas Cuando va de recogida Siempre la he esperado Siempre la he esperado ahí Y de hecho Yo tenía La hermandad Me eligió El saltador De la Virgen Hace los años Esto de la pandemia Pero por los motivos De la pandemia Y algunas causas más Pues hubo que suspenderlo ¿No? Pero yo soy un enamorado De esta imagen Que es una preciosidad Como podemos contemplar Yo creo que ha sido Una de las imágenes De Virgen Más bonita De Luis Álvarez Duarte En paz descanse Falleció hace dos años Creo que hace ahora Dos años y algo Pero nos dejó Esta herencia Aquí en San Lucas Tan maravillosa Como se puede contemplar Y cuando uno la ve ahora Después de estos años La vuelve a ver Pasear por las calles De San Lucas ¿Qué siente? ¿Qué le recorre por el cuerpo? Pues lo único que siente Es que tenía que estar Allá en la calle Que faltaba De verla en la calle Y afortunadamente Pues la volvemos A ver otra vez Porque es algo fundamental Hoy día Esta hermandad Tanto la imagen De Cristo de la oración Del huerto Como la Virgen De Gracia y Esperanza Son piezas fundamentales De nuestra Semana Santa Desde Como lo ha mencionado Lucas Antes Desde los años 80 Donde hubo Esta Entre comillas Hablando Desde el punto de vista Cofrade Revolución Cofrade Esta hermandad Ya ha empezado a ser Fue pieza fundamental De la Semana Santa Muchísimas gracias José Manuel Gracias Lucas Además se conmemora El 75 Aniversario De la hermandad De la oración En el huerto Y nos quedamos Con esta imagen De María Santísima De Gracia y Esperanza Acompañada Por la agrupación Musical de la Algaba Muy bien Ahí dejamos Ese maravilloso palio Esa dolorosa De Luis Álvarez Duarte Y esto ya cambia La tortilla Nunca mejor dicho Aunque son torrijas No es tortilla Lógicamente Es día de torrijas Con moderación Todo con moderación Pero bueno Vaya aspecto tiene Te está diciendo Aquí estoy Hay que darle un tiento Compañero A ver Esas torrijas ¿Dónde están? Estas torrijas Enrique Están ahora mismo En pleno corazón De la plaza de España Y fíjate la imagen Que tenemos A nuestra espalda La Virgen de la Amargura Que ya está haciendo Su entrada Por esta singular Plaza Donde estamos viendo Una imagen espectacular Al igual que espectaculares Son las meriendas Que aquí los cofrades Degustan A estas horas de la tarde Porque estamos En Domingo de Ramos Porque toca Merendar bien Carmen y Manuel Ellos son Los propietarios De esta confitería La Centenaria Una confitería De Nuestra Señora del Valle Que aparte de estos dulces Nos hacen muchas más especialidades A disfrutar en una tarde Como hoy Carmen Sí, tenemos todos Los pasteles nuestros Tradicionales Que tenemos Durante todo el año Y ahora En Semana Santa Pues tenemos la torrija Tenemos los hornazos Y seguimos vendiendo Todos los demás Vamos Que va todo perfecto Carmen me decía Enrique Bueno Después de estos dos años Sin Semana Santa ¿Qué ganas Manuel Había ya de entrar En el Obrador Realizar estos dulces Que tanto nos saben A gloria En estos días De salir Y de divertirse un poquito Estamos escuchando Sones de campanillas Ante este paso De la amargura Por aquí Por Plaza De España Una imagen Que nos está ofreciendo Esta banda De cornetas Y tambores Anteriormente Estábamos hablando Con los capataces De este paso Que están haciendo Una labor magistral Por las calles Más angostas De La Palma Hasta llegar A esta Plaza De España Y yo no sé Enrique Si tú a esta hora De la tarde Has tenido la posibilidad De merendar O no Y el compañero Miguel Jorge Que no te oía Si no habéis merendado Yo voy a merendar Por vosotros Y con vuestro permiso Manuel y Carmen Me han dicho Que estas torrijas Saben a gloria Y yo quiero escucharla Buenísima Carmen Muchas gracias Yo sé que están buenas Porque la verdad Es que vienen Muchísimas personas De todos lados A probarlas Y en el 2017 Ganamos el premio De Andalucía Directo O sea que Algo nos avala Así que aquí estamos Nos avala la calidad Y sobre todo el cariño Y el buen hacer Que ponéis en cada uno De vuestros productos Pues con esta imagen De esta merienda cofrade Y ahora con esta pará Que acaba de realizar La Virgen de la Amargura En la Plaza de España Seguimos disfrutando De unos momentos únicos Bellísimos Con una tarde Donde te puedo decir Enrique Que hace un sol de justicia Pero una temperatura Que invita A salir A estar en la calle A disfrutar Del buen hacer Y sobre todo De la majestría De nuestros cofrades En esta tarde Del domingo De Ramos Estamos viendo ahora mismo Con que mismo Se enciende Esta candelería La candelería Y las tulipas Intentando Las tulipas Reguardan un poquito La cera A ver si se enciende Esos Esos candelabros De cola Que van hacia El manto Hacia abajo Y vemos también El exorno floral Las velas rizadas Muy típicas también Preciosas Una obra de arte Y ahí están intentando Encender la candelería A ver si hay suerte Porque la verdad Que la belleza De un paso de palio Con la candelería Encendida Es maravillosa Lo hace mucho más Bonito Y más fácil de ver También la cara De la virgen Que para eso Está la candelería Y dice ¿Para qué lleva Tantas velas delante? Pues para iluminar El rostro De la dolorosa Ese es el fin Pero también queremos Saber mucho más Sobre los claveles Que se han puesto De moda este año Que casi todas las hermandades Lucen En sus pasos En los tronos En un exorno floral De claveles Nuestros beneficios Los beneficios De todos los palmerinos Enrique a mí me gustaría Aparte Ofrecerte también Una imagen Un detalle muy singular Que tiene el paso De la virgen De la amargura Cuando realiza Estación de penitencia Y son estos rosarios Realizados en cera Que coronan Cada uno De estos ramos Realizados en cera De manera totalmente natural Que Félix Tienen una historia Que contar Porque los rosarios De hace dos años Que profesionario ¿Qué es lo que ocurre Cuando este año Se ponen en la calle? Pues resulta Que la hermandad La flor de cera Cada año es nueva Pero la del año anterior Se guarda Se hace pedacito Y durante el recorrido Los capataces Y las personas de la hermandad Se las vamos dando A los enfermos Entonces los rosarios Con los que profesionó Hace dos años Van a parar A las manos De los enfermos Que durante el camino Se van encontrando En las calles Al paso de Nuestra señora Un paso Magistral Primoroso Delicado El que está Haciendo Ahora mismo Su recorrido Por esta plaza De España Y así de bella luce La imagen De la amargura Bajo su palio Perdona Pero es que ya sabemos Que la Semana Santa Es el instante Nos vamos a alinar Es a Jaén Es el instante Este es un paso Muy especial Espectacular De estos que nos sorprenden A ver Nuestro compañero Miguel Ángel Experto Cuéntanos Es como una versión Cofrade De la Santa Cena De la Santa Cena De Da Vinci Es como un cuadro Sí, lo estamos viendo Avanzar Bueno, ahora mismo Está parado Pero en cuanto Empieza a andar Lo vamos a ver Andando en horizontal En un sentido Totalmente diferente Al de resto de pasos De Andalucía Gracias A un sistema Que conoce muy bien Nuestra compañera Marta Negrillo Está justo delante Marta Cuéntanos Así es Como contabais Este paso Que lo vemos En sentido horizontal Hemos llegado Justo en el instante En el que tienen Que realizar Esa maniobra Para que pueda girar Sobre sí mismo Y avanzar Por la próxima calle Que es mucho más estrechita Aquí tenemos A Rafael Brazales Que es el capataz De esta Santa Cena De Linares Rafael, cuéntanos ¿Qué estáis haciendo? Pues ahora mismo Procedemos a hacerle Un giro de 180 grados Al trono Porque por las dimensiones Que tiene su anchura Hay sitios Donde es enormemente complicado Una vez que se vio El centro comercial Y algunas calles Que es imposible Como habéis dado cuenta Estáis quitándole Un volante Ahora vais a introducir Otra pieza Le quitamos un volante Giramos Le metemos ahora Un eje Que atravesa todo el paso Volvemos a montar el volante ¿Podemos verlo? Sí, sí Y ya con 180 grados El paso empieza Que es como entra y sale También de capilla Porque es imposible De otra manera Esto está montado Sobre una hermosa antillería De la Segunda Guerra Mundial Y por eso nos permite el giro Y de ahí el peso Tan brutal que tiene el paso Que son más de 5.000 kilos Ahí vemos Cómo va saliendo ya esa barra Que es la que os va a permitir girar Que vamos a verlo girar Esa se queda dentro Porque ahora lo que están haciendo Es quitar un trinquete Para que el paso pueda girar Y eso sí Otros con el freno Por el miedo De que pueda pillar algo Ahí lo vemos Ahí lo vemos, ahí lo vemos Girando ya Ahí estamos guiando Enrique Justamente ese instante Sorprendente En el que lo vemos Cómo se gira Sobre sí mismo Sobre su eje Y gracias a lo que decía Rafael A esa estructura Esto lo hace Esto lo hace Esto lo hace para que entre Por las calles más estrechas ¿No? Para que entre De esta manera Efectivamente Porque ahora vamos a abordar La parte más estrecha Del callejero de Linares Lo tiene que efectuar En varios momentos Durante todo su itinerario En cuanto pueden Vuelven otra vez A la situación inicial A cómo creó E ideó Víctor de los Ríos Este grupo escultórico Que es totalmente De frente horizontal Como decíais vosotros al inicio Como un cuadro Como nosotros tenemos En la mente En la cabeza Como es una santa cena Pues por ejemplo La de Da Vinci Así que es especial Sin duda Esta semana santa Y esta santa cena De Linares Que además Genera mucha expectación Enrique Porque tengo que decirte Que en este punto Aquí Si lo vemos Bueno pues Uno de los puntos Que más Linerenses Se concentran ahí Porque bueno Sin duda Es digno de ver Cómo Cómo ese Paso Cómo ese trono Gira Le vuelven a colocar Que ya lo estamos viendo Le vuelven a colocar El volante Para En el resto de las calles Pues poder ir dirigiéndolo A izquierda O derecha Qué ingenio Es increíble El ingenio De este paso A quién se le ocurrió Pero claro Si está de manera frontal Como si fuese un cuadro Estamos viendo A todos los apóstoles Y a Cristo de frente Yo lo que me pregunto Enrique Es qué es lo que piensan La gente A la que le pasa ahora El Cristo de espaldas Porque lógicamente Cuando va en esta posición Digamos En el sentido normal De la marcha Hay mucha gente Que está viendo el paso Que está un poco castigado Sin ver de la cara De Cristo Y a los apóstoles Según vemos la tele Los que están situados En la acera de la izquierda Pues los ven de espalda Claro Los que están en la derecha Los que están en la derecha Los ven de frente Luego tiene sentido Luego tiene sentido Que esta parte La que estamos viendo Ahí que nos está enseñando Ahí está Marta Haya menos gente Y se pasen al otro lado Digo yo Así es Así es Lo decís bien Donde encontramos El mayor número de personas Es aquí En este lado Porque saben Que van a poder ver El grupo escultórico Totalmente de frente Si te parece Enrique Como por ejemplo La familia de Raquel Nos contaban Que ellos son cofrades De toda la vida Esta mañana salían En la primera cofradía Que ha salido a la calle Raquel, ¿verdad? Tú eres costalera Y me imagino Que lo estarás viviendo Con una emoción Espectacular Con mucha emoción Porque la verdad Es que llevamos dos años Con el tema de la pandemia Que no hemos podido vivirlo Y como te decía antes Nosotros Al final somos muy de calle Los andaluces Somos muy de calle Necesitábamos esta unión Y volver a estar en las calles Sí Te has venido además Con tu madre Tu hijo Tu sobrino Y toda la familia No os vais a perder Ni un minuto De esta semana salida No, no, no Claro que no ¿Qué recorre el cuerpo Cuando uno ve por fin La Santa Cena? Porque esto lo llevamos Desde muy años atrás Y es una emoción muy grande Además hoy un día Para celebrarlo Sí, sí Hoy es un día muy grande Para nosotros, sí Bueno, pues esos son Los testimonios Que nos encontramos hoy Enrique Mucha alegría Gana de celebrar Que por fin podemos estar En una situación De relativa normalidad En las calles Y en este caso hoy De Linares Bueno, bueno La verdad es que todavía Están con las maniobras ahí Bueno, pero esto tiene Una estructura interior Muy compleja Porque claro 5.000 kilos Y girarlos Como hemos visto Que los giran Con una facilidad tremenda Y ahí tenemos Un nazareno Con el volante en la mano Que no es normal Ver un nazareno Con un volante en la mano Miguel Ángel Esto es la única Es un caso Un caso Un caso en el mundo Un caso bastante excepcional Pero date cuenta De la cantidad De obras de ingeniería Que necesita La Semana Santa De nuestra tierra Puertas estrechas Y también De escasa altura Calles en las que Es imposible cruzar Con lo cual Las priostías Las albacerías La mayordomía De las hermandades Han desarrollado Toda una serie De ingenios Para salvar los obstáculos Que les pone La arquitectura Y el urbanismo Que son absolutamente Sorprendentes Y muchos de ellos Los vamos a ir viendo Poquito a poco A lo largo de toda la semana A mí me ha sorprendido Que un paso sale a la calle Igual que vemos El cuadro de Da Vinci Con la sagrada escena De frente Ya le están colocando El volante Porque va a ruedas Va a ruedas Van 18 personas debajo Empujando este trono De la Santa Cena De Linares Y lógicamente Delante el capataz En vez de dar órdenes Lo que hace es Ir girando ese volante Para tomar las distintas curvas El capataz es conductor Claro En lo que no sé Si tendrá que sacarse el carnet O simplemente Con el hermano De la cofradía Le vale Son 5.000 kilos Después No sé Seguramente no vamos A poder verlo Pero cuando lo giran Otra vez para verlo De frente Ese es súper bonito No sé compañeros Si me estáis escuchando Marta A ver si podemos Poner la cámara de frente Que veamos A todos los apóstoles No sé si podemos llegar Que vamos a los apóstoles Entrar por ahí Por ese callejón Ahí a la derecha Por el callejón Ahí ya lo están colocando A ver A ver Es que empiezan a avanzar Otra vez Enrique Claro Ya están otra vez Emprendiendo la marcha Y ahora Bueno pues un momento complicado Porque sí que como te decíamos Estrecha la calle Vamos a verlo desde el otro punto Eso Eso Ahí para ver Eso A la Santa Escena de frente Es lo que tú quieres ¿No? Sí, claro Es que lo he visto poco A ver cómo resulta ¿No? Después de toda la maniobra El trabajo Que tienen que realizar El ingenio Que aquí los vemos Como tumbados ¿No? A los apóstoles ¿No? Tentando acercarse un poco A Cristo Que está bendiciendo el Cali Ahí vamos a intentar Hacer nosotros también Nuestra maniobra Enrique Que tampoco es fácil Cuidado No es fácil Estamos en el lado malo Marta Lo vemos de espalda Es que estamos En el lado contrario Pero porque en el otro Espacio Como tú decías Hay mucha gente Y no tenemos nosotros Margen ni distancia Pero vamos a intentarlo Aquí estamos ya Cuidado A ver para poder ver No, no, no entra ahí Ahí, ahí vamos Cuidado ahí Ahí un poquito para allá Ahí estamos intentando Dar la cara Ver la cara De cada uno De esos apóstoles Y de Jesús En esa Última cena Ahora, ahora Tiene dos posiciones De este paso La parte ancha O la parte estrecha Ahí lo vemos Ahora, ahora Esa es la Sagrada cena Linares Tan singular Tan curiosa Ahora Mira cómo van empujando Y hablabas del peso Enrique Normal que pesen tanto Porque las imágenes Son de madera maciza Con sus ropas talladas No con ropas de tela Como vemos en la mayoría De los pasos de Andalucía Eso incrementa muchísimo Eso incrementa muchísimo el peso Bueno, la verdad que estamos descubriendo cosas increíbles Hablando de peso me decían Sí, Marta, que digo que estamos descubriendo cosas increíbles En la semana santa de Andalucía Conocemos la de las ciudades Que son semanas santas Grandiosas, maravillosas Pero en los pueblos descubrimos ese ingenio Esa manera de apañársela Pues para ser diferente Claro, porque además En los pueblos nos encontramos Muchas más calles estrechas Muchas más puertas de iglesias Que son pequeñitas Y muchísimos más obstáculos En definitiva Que hacen que la imaginación Nunca pare de funcionar Miguel Ángel Que es nuestro experto Nuestro erudito El capillita El capillita de turno ¿Por qué hay tantos claveles Esta semana santa? Yo creo que hay más claveles que nunca Es algo que va por modas Pero es verdad que este año Con la guerra de Ucrania Con la huelga de transportistas Con lo caro que se ha puesto El tema del transporte Se ha vuelto al claver Que es la flor más tradicional De la semana santa Es quizás la flor más icónica ¿Por qué? Porque antes Cuando no existían los viveros Cuando no nos podíamos traer flores De Holanda, de Colombia Que es de donde vienen actualmente Se tiraba de lo que había en los patios De lo que había en los balcones De Andalucía Y claro, lógicamente Una de las plantas Que más se cultivaba en esas casas Era los claveles ¿Y geranio? También Lo que pasa es que el clavel Aguanta mucho mejor para un paso Pero el geranio No es una flor de semana santa No, no No sé por qué Porque es más difícil pincharla Como se pinchan los claveles Para hacer esas composiciones Vale, lo que vamos aprendiendo Con nuestro erudito Bueno, seguimos recorriendo La semana santa de Andalucía Ya va pasando Vemos que va pasando Aquí en la pantalla Va pasando La cena Una sagrada cena Y nos empujando Los 18 hombres Que hay justo debajo De este paso Muy silenciosos Bueno, vamos a ir Para ver cómo se estructura Este paso tan singular Vamos a ver algo más Sobre esa estructura Que es de un tanque Es sorprendente Pero sí Es de un tanque que gira Vamos a verlo Últimando los preparativos La única santa cena De toda Andalucía Que avanza en manera horizontal Tal y como la estamos viendo Así va a avanzar Así va a avanzar por las calles de Linares Y luego puede girar sobre sí misma Tiene esa capacidad Para adaptarse Bueno, pues a esas otras calles Un poquito más estrechas Que encuentran en el itinerario Por todas las calles De este municipio Y se preguntarán ustedes Cómo este paso De 5.000 kilos 5 toneladas Puede girar sobre sí mismo Pues Carlos Chamorro Hombre de trono De la Santa Cena Carlos, buenas tardes Hola, buenas tardes Nos va a explicar Cómo lo puede hacer Y vamos mientras dentro A ver Cómo podéis hacer Esa proeza Girar este paso Sobre sí mismo Para que podamos verlo En estas calles de Linares Aquí estamos Cuéntanos Qué tenemos aquí, Carlos Simplemente cuando Don Visto de los Ríos En el año Cuando se le encargó esto A partir del 55 Año 55, 56 Había hecho otros pasos Pero nunca había hecho Un paso en plan horizontal Entonces, claro El problema que existía Es que las calles De esta localidad Concretamente No daban las medidas De este paso Por lo cual Había que ingeniar Un invento O un artilugio El artilugio Esto es lo que se llama Vaya, normalmente Un armón Un armón de artillería O bueno, otro le dicen tanque Que es lo que gira Todo este mecanismo Que tenemos aquí Nosotros Esto es el chasis De un tanque De la Segunda Guerra Mundial Posiblemente sí Porque estamos hablando En 1955 Fíjate, hay un detalle Muy fácil Porque este paso Se maniobra con un volante Esto es un volante Como si fuera un vehículo El volante Ahora le falta la barra Y va en aquella posición ¿Qué pasa? Que para salir De aquí De Santa María Tenemos que salir así Porque no tenemos puerta Para esto Entramos Vamos girando Esto lleva un trinquete Todos los hermanos de trono Depende Lo que nos diga El capataz delante Giramos O bien en un sentido O bien en otro sentido Claro Eso algunas veces Cuando se empezó esto La primera vez Había algún inconveniente Cuando el paso Va en la Santa Cena Va como Dios manda Como estamos Como lo habéis visto ahora Es majestuoso Y lo ve todo el mundo de frente ¿Qué pasa? Que cuando vamos girado Vamos a llamarle así De lado Es lógico En alguna parte de la acera Dan las espaldas El señor Y los apóstoles Y el otro le da la cara En otro es al revés No podemos evitarlo A no ser que tuviéramos Avenida grandísima Entonces el paso Desde que sale Hasta que entra Iría en la posición Que vosotros estáis viendo Totalmente horizontal Aquí Claro porque Decimos El paso son 5.000 kilos 5 toneladas 5.500 13 figuras 13 esculturas Madera maciza Y gracias a esto Podéis llevar Es lo que te digo Que no hacía nada hueco Era macizo Madera de Okume De Guinea Y es macizo Que cada imagen pesa Lo que no te puede imaginar Bueno Carlos Para acabar Hacernos una idea 18 hombres de trono Aproximadamente Los que estaréis En unos minutos Aquí abajo De abajo Este año salimos Con esto de la pandemia Vamos a salir 15 15 Vais empujándonos Y cuando llega el momento El capatá lo indica Y entonces Desde aquí De estas mismas barras Si el capatá gira Nos dice que giremos así Pues esta parte gira Y la otra gira al revés Y hay alguien que dirige el volante Claro, claro Claro, claro Tiene el capatá Que es don Rafael Brazales Que el capatá nos dice girar Pero al revés Nosotros giramos para atrás Y aquella parte gira para adelante Hasta que lo pongamos No hay posibilidad de error Porque el armón Tiene un trinquete Lo veis aquí Este trinquete O esta ranura Cuando sacamos el trinquete De allí Cuando giramos Es cuando se pone aquí Entonces No hay posibilidad de error No es tecnología punta Pero funciona a la perfección Y lleva muchos años Dando esta solución Carlos A estas calles de Linares A poder ver Esa semana santa Tan especial Esa santa cena De manera horizontal Y que sin duda Es el deleite De todos los que vienen A disfrutar Del Domingo de Ramos A este municipio Si me lo permite No me lo permite Bueno, muy curioso Muy curioso Esa estructura interna Que tiene Que tiene el paso Y que permite girar Estamos ahora En Jerez Nos vamos a ir a Jerez Porque allí hay también Un paso muy interesante El perdón Un paso al que En el equipo que hemos hecho Andalucía en Semana Santa Le tenemos mucho cariño Porque los nuevos ladrones Que van escoltando Al crucificado Los hemos visto nacer Estuvimos en el taller De Lourdes Hernández De la escultora Cuando estaba haciendo Esas imágenes Está terminado Es un calvario Realmente muy singular Porque es una autora Es una imaginera Una de las pocas mujeres Imagineras que tenemos En Andalucía Y que afortunadamente Pues ha completado La obra de Paco Pinto Berraquero Con esos ladrones Con el bueno Dimas Que es el que va mirando A Cristo Y este es el malo Que va envolviéndole La espalda Son muy curiosas Estas túnicas Enrique ¿Sabes por qué ¿Sabes por qué tienen Este color azul Los nazarenos del perdón? Este color azul Es un azul Muy parecido Al de los monos De trabajo Porque es una hermandad Que en su origen Estaba muy vinculada Con el movimiento sindical Entonces es un homenaje A ese carácter obrero Que tenían Y ya tenemos A la dolorosa La virgen La virgen del perpetuoso Corro Que llega ahí Desde la ermita De guía Al corazón De Jerez A la Alameda De Cristina La carrera oficial Ahí vemos Y una pregunta También muy interesante A ver Ahí van los Sirios al cuadril Ahí lo tenemos Sirios al cuadril Es decir que Están sostenidos En la cintura De los nazarenos Van creando Una especie De camino de luz Que conduce Hacia los pasos Que van detrás En este caso Hacia el paso de Palio O sea El que vaya Esta es la formación Perfecto Aquí lo vemos muy bien Se crea un camino Ese es el ¿Por qué van así Los sirios? Efectivamente Van guiando un poco La mirada del espectador Hacia el centro De la procesión Que son los pasos Que van detrás Y vemos un guión Delante ¿Y el guión ¿Qué significa? El guión es la insignia Que lleva la representación De la hermandad Ahí está el escudo De cada cofradía Y es la que se utiliza Cuando uno va En representación A los sirios Un estandarte En este caso Es un sin pecado Porque lleva una imagen De la virgen De la divina pastora Porque siempre Las hermandades andaluzas Aunque la pasión La semana santa Sea algo Muy relacionado con Cristo Nunca se olvidan Del carácter mariano Que tiene nuestro pueblo Todo un simbolismo Es que vemos En las procesiones Pues una cantidad De insignias Muy importantes Pero muchas veces No sabemos cuál es Su significado Yo siempre digo Enrique Que las procesiones andaluzas Son una enciclopedia Que el que la sabe leer Acólitos Tiene toda la información De lo que Significa Los acólitos Son los encargados De llevar El incienso De llevar la luz Alrededor de los pasos En definitiva Un montón de ofrendas Y un montón De simbolismos Que van rodeando Mira ahí tenemos Un problema Porque parece Que se ha caído Uno de los faroles Que tiene De cola Bastante pesado Los que lleva Este palio Del perpetuo socorro Vemos como Ahora tienen que tener Especial cuidado Porque se puede caer Es que el movimiento Del palio Tira mucho Sí El movimiento del palio Genera una inercia Muy fuerte En el paso Un palio Que lleva una virgen Que es de las pocas De Andalucía Que no es de madera Enrique Sino que está hecha En terracota En barro cocido Por lo cual También es una dolorosa Muy singular Dentro de la Semana Santa De Jerez Una imagen Que estaba abandonada En un desván De la catedral Y de repente Pues la encontraron Y se la cedieron Se la prestaron A esta hermandad Que desde entonces Le da culto Imagen de terracota Bueno pues Estamos en Jerez Ahora nos vamos a A Huelva Nos vamos a Huelva Desde Jerez A Huelva Distintos puntos De Andalucía Estamos recorriendo Nuestros pueblos Y ahí tenemos Otra dolorosa Espectacular Poco a poco El Domingo de Ramos Se está sacando Importantes Dolorosas Pasos de Palio Y esto Lógicamente Es un pódico maravilloso Ya está Ante las puertas Del convento De las hermanas De la Cruz Enrique Y el paso De la Virgen De la Amargura Que en la tarde Del Domingo de Ramos Protagonizó Uno de los momentos Más esperados Por estas hermanas Conmigo Isabel Leal Ella es colaboradora Durante todo el año De la obra social Y humanitaria Que realizan Estas hermanas Isabel Uno de los momentos Más esperados En la tarde El Domingo de Ramos Desde La Palma Pues sí El más esperado Y además Que es la única Cofradía Que visita Las hermanas Así que es un momento Muy esperado Y muy querido Para ellos Estamos viendo Ahora mismo Y estamos escuchando Los sones De cómo están girando El paso De la Virgen De la Amargura Justamente Ante las puertas La puerta principal De este convento De las hermanas De la Cruz ¿Aquí qué va a ocurrir? Aquí Ahora va a ocurrir Que Bueno Aquí tienen una muestra De lo que ellas hacen Que están Las ancianas Las han puesto todas Para que le den la Virgen De la Virgen De la Amargura Y para ella Muy emocionante Y muy esperto Durante todo el año Estamos viendo Enrique Cómo los capataces De este paso Están entregando Estas flores de esfera A estos asistidos A estas hermanas De la Cruz Que están realizando Ahora mismo Ese momento De silencio De recogimiento Porque ellas También van a protagonizar Ese momento Que yo anteriormente Te estaba comentando Que es Habitar Que para ella Es algo muy especial Porque cuando canta Dice que se reza dos veces Entonces para ella Es muy especial Cantarle a la Virgen Ellas son Camaristas honorarias De la Amargura Sorangela Es uno de los titulares También de la hermandad Y entonces para ella Es mucha vinculación A la que hay Isabel Yo a ti te veo Muy emocionada Para ti está siendo Un día muy importante Porque después de dos años De nuevo vuelves a estar En la calle Disfrutando este momento Con las hermanas de la Cruz Y acompañada de tu familia Pues sí Mucho Muy emocionada Mucho Llevo 16 años Con ella Y desde los 12 años Como niña De la clase Vamos a escuchar Esa plegaria Estas canciones Que las hermanas de la Cruz Están cantando ahora mismo A la Virgen De la Amargura Nos vamos ahora Vamos a dejar este cántico Hasta Ronda Hay un momento muy especial En Ronda Es una chicota Que los hombres no quieran Vivir en guerra Que nadie sienta nunca Nunca el rincón Estamos pendientes de esa chicota De Ronda muy especial En la Hermandad de los Gitanos Y también Oyendo de fondo Ese cántico De las hermanas En la Palma del Condado En Huelva Es un cántico Que acompaña a la Virgen La Música En la Semana Santa La estridencia De las cornetas Y los tambores Y también el cántico Vamos a ver si recuperamos Ese instante De la chicota De los gitanos En Ronda De los hermanos Rosados Que están esta noche Aquí con nosotros Vamos a ponerle La Virgen al cielo Juan Lu Todos por igual Valiente Al cielo Con la reina De los gitanos Esta es Pues ahí está Enrique Hemos sido testigos Privilegiados De la primera chicota De nuestra señora De la amargura La titular De la cofradía De los gitanos De Ronda Que en estos momentos A sones De la marcha La Saeta Interpretada por la banda De música De Arriate Están Esos costaleros Dando sus primeros pasos En el interior De la iglesia Santa María La Mayor De Ronda Escuchamos Esos pasos De esos 35 costaleros Y por supuesto La voz Del capataz Otro poquito más Rafa Bueno Venga Alfred Y es que A diferencia Que en la capital De Málaga Que veníamos De esos tronos Grandes Aquí en Ronda Como estás viendo Tenemos A la Virgen De la amargura La señora De los gitanos En un paso Con un palio De malla Y llevado Como decimos Por 35 costaleros Dando en estos momentos Esa revirad Estamos viendo Enrique En estos momentos Como ese palio Se bambalea Como esas Bambalinas De palio Van a compás De estos primeros pasos De estos costaleros Que ya están Iniciando Esa revira Como decimos En el interior De esta iglesia De esta iglesia Un paso Exornado Como vemos Con claveles rosas Para la señora De los gitanos Y si mi compañero Antonio Se da la espalda Vemos que ya tenemos El paso Del señor De la salud Aquí esperando También para realizar Su salida Procesional Por las calles De Ronda El señor Manuel Ya está esperando Como decimos En el interior De esta iglesia Y mientras Somos testigos De como La señora De la amargura Además con sus corales Ataviada Perfectamente Como está dando Esta revirad Emocionante ¡Ole tu ojos verdes! Que hacen despertar La tarde Del domingo De Ramos Benditos Vuestros corazones Ahí están Los primeros Vítores Para nuestra Señora De la amargura Que como veis Ya la tenemos Casi casi Completa Dando esta revirad En el interior Del templo De Ronda Mientras Rostros de emoción Del grupo De acólitos De monaguillos Que ya Acompañan A la señora Vaya momentazo ¿No? Sí ¿Había ganas ya De Semana Santa? Después de dos años Muchas ganas ¿Emocionada? Sí Un poco A disfrutar Gracias ¿Qué toma? ¡Migón! ¡A ver esta otra! ¡A ver esta otra! ¡A ver esta otra! ¡A ver un poquito! ¡A ver un poquito! ¡A ver un poquito! ¡Ahí quedó! Pues ahí está Enrique Con el sonido De ese llamador Ahí quedó el paso De la Virgen De la Amargura De la Cofradía De los Titanos Cuando en estos momentos Se abren las puertas De la Iglesia Y aparecen ya Esos primeros nazarenos Saliendo para realizar Esa estación de penitencia Preciosa imagen Preciosa Nos vamos al directo Esto ocurrió hace unos instantes No queríamos perdernos La salida de los gitanos Y ahí está otra vez Nuestra compañera Desiree Que ya está en la calle Bueno, gracias Desiree Por esas imágenes Tan bonitas Hemos visto la candelería Encendida Yo no sé si se mantiene O no encendida Si hay viento O no en ronda Pues mira Enrique La verdad que está ahora mismo La brisa Y como estás escuchando En pleno directo Esos sones de ese llamador En este caso Del paso Del señor De la Soledad ¡Vámonos! 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 Vamos a seguir tocando la gloria Y la gloria está en el cielo De Rondeveliente ¡Dos por igual tiza! ¡Hace! Bueno, pues arriba Con el señor de la salud Con el señor de los gitanos Enrique Hemos sido testigos privilegiados En estos momentos Suenan los aplausos A escasos metros Estamos de llegar A ese puente nuevo de ronda Cuando el señor de los gitanos Como decimos Empieza a caminar Con esos 35 costaleros Una cofradía rondeña Que como veis Está saliendo Está haciendo su salida En este domingo de ramos Ya lo hiciera esta mañana La cofradía de la pollinica Y también lo está haciendo En estos momentos La cofradía del prendimiento En imagen Como decimos El señor de los gitanos Y detrás suenan los tambores De esa agrupación musical De la sentencia De Jerez Que van a interpretar ahora En cuestión de segundos Una de las marchas Dedicadas también A su titular ¡Pedro! 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 ¡Vamos a fijarlo! El corriente tiene que coger la raya Esto de aquí El corriente tiene que coger la raya Y suena la semana santa de Andalucía Nuestros pueblos Nuestras ciudades Música inunda las calles En la par que los sentimientos La música inunda las calles Enrique Y también pues esos sentimientos Porque la verdad que Ronda También está viviendo Con muchísima intensidad Esta jornada de domingo De Ramos Y como bien te apuntaba yo antes Fíjate O sea que veníamos de Málaga Capital con esos tronos Y fíjate en Ronda Cómo vemos esos pasos Cómo los recuerdan precisamente A la ciudad hermana de Sevilla Como esos órdenes De los capataces Y cómo también pues tienen Pues esas cuadrillas De costaleros también Que veíamos antes Emocionados Llevando al señor de los gitanos Además con unos costales Únicos y personalizados Al señor Manuel Cuéntame Páltanos también las sensaciones De los rondeños Queremos hoy también A ver cómo se vive en Ronda Después de este tiempo Este paréntesis tan doloroso para todos La vuelta de sus pasos a las calles Vamos a hoy también A las personas que están ahí Contemplando este momento tan bello Pues vamos a ver si nos podemos acercar Vente por aquí Antonio Cuando tú puedas Vamos a preguntarle Porque además fíjate que curioso Enrique la imagen que tenemos aquí Para que tú veas también Tú ves esto Esto es romero Que están quemando Al paso además De esta confradía de los gitanos Está toda Ronda inundada De esos romeros Y como te decía Vamos a ver si podemos preguntarle Que bien huele Alguien Algún rondeño También algún turista Porque nos recordemos Que en estos días Ronda es muy visitada También por muchísimas personas Y a ver si podemos acercarnos por aquí Buenas tardes Hola buenas tardes ¿Estás aquí de Ronda? Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo estás viviendo este domingo? Pues la verdad que muy bonito Impresionante ¿Emocionada? Sí, sí Muchísimas gracias Bueno pues ahí estaban Unas impresiones de una rondeña Que vuelve a la calle Para disfrutar En este caso Del paso del señor De la salud Que como decimos Se encuentra a escasos metros Enrique De llegar a ese puente nuevo Que conecta un barrio de otro Aquí en la ciudad de Ronda Ahí están las órdenes también De los capataces Oímos como ese paso Va perfectamente llevado A veces las personas que van debajo Los costaleros Es que casi necesitan esas órdenes Nos vamos a ir a Cabra Porque allí tenemos un capataz Que también es saetero Estamos en Cabra 500 años de Semana Santa En Cabra 27 hermandades Chispa más o menos Lo mismo hay alguna nueva Y no lo sabemos Hay 28 Pero en torno a 27 hermandades 20.000 personas En Cabra Es ahí Una afición Entre comillas Una devoción tremenda De la Semana Santa Y de hecho Enrique es una de las Semanas Santas Más populares en Andalucía Y el paso Que estamos viendo ahora mismo La Real Almantada De nuestro Padre Jesús De las Penas Y de la Oración en el Huerto Cumple 50 años Estamos celebrando precisamente El 50 aniversario De su refundación Como decías Su capataz David Barranco Buenas tardes Quería dedicarle Antes de nada David, ¿cómo vamos? Bien, vamos bien Emocionado, entiendo Encantadísimo Después de dos años En blanco ¿Cómo estás sintiendo La gente alrededor? Pues con muchas ganas Como no puede ser De otra forma Con muchas ganas Y bueno, ya está Aquí estamos Por fin David, ¿partes de tu corazón Entiendo en esta saeta Que vamos a escuchar a continuación? ¿Cómo? ¿Parte de tu corazón Entiendo que va en esta saeta? Por supuesto que sí Por todos los motivos Por la saeta en sí Que es la saeta antigua de Cabra Que la aprendí de mi padre Y a su vez de mi abuelo Y por supuesto La imagen a la que va a dedicar Que como no puede ser de otra forma La imagen de mi devoción Te escuchamos Muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Cuánto tu sala Ángel caño ¡Cuánto tu sala De tus fre E te y de tus manos y rezaste en la oración que hizo adiós más humanos que hizo adiós más humanos Carlos Venga, vámonos fuerte Vamos a seguir disfrutando Todos por igual valiente ¡Eh! Son las trompetas Provisional precisamente de este pueblo cordobés En Cabral Esa levantó a Kenyonza ya En la calle Luis de Mena Decíamos precisamente Javi que la representación de la nación en el huerto Destaca precisamente Por ser un misterio distinto a los demás Pues sí, porque La creación del misterio Que la realizó Juan Manuel Miñarro Es diferente a los demás porque no lleva ángel Entonces todas las oraciones en el huerto suelen llevar al ángel Entonces esta pues no 50 años se cumplen 50 años de De la oración en el huerto en Cabra Su dolorosa cumple también esos 25 años La Virgen de la Aurora cumple Cumple 25 años y tuvo su salida también Extraordinaria en el mes de noviembre 50 años han pasado precisamente desde que ese grupo De alumnos de un instituto de aquí Fundasen Fundasen Se reunieran en 1972 y decidieran Refundar la antigua cofradía de la oración En el huerto Escuchamos también de fondo A la banda María Santísima de los Dolores De rescate De Linares de Jaén Sí, esta es la primera vez que la acompaña Estaba contra tantos años anteriores Pero con la causa de la pandemia Pues no ha podido realizar esta suenequitencia Entonces pues Se verá con un grupo de músicos Que estuvieron presentes en la Extraordinaria de la Aurora En un acto que estuvo en la puerta de la iglesia Que el señor de las penas Salió a recibir a su madre Porque salió del oratorio De la purísima concesión ¿No? Del instituto Entonces pues salió a recibir a su madre Y un grupo de músicos Estuvieron aquí ese día Con la hermandad Pero es la primera vez que acompaña al misterio Maravillosa, maravillosa maniobra La que están encauzando ahora mismo Esta hermandad del huerto Suenan las campanas También decíamos Javier Tradición aquí Para echar a andar esa levantada Eran esos sones que escuchábamos al principio Sí, los añafiles Los añafiles Se verá una tradición antigua de cabras Que son unas trompetas alargas Que tienen un sonido característico Que son los que cuando se levanta el paso Suenan para Y cuando baja también el paso suena Y manda como a levantar y a bajar el paso Nos quedamos con ese movimiento Con esa maniobra Si te parece Enrique Del huerto Por las calles de cabras Espectacular el frontal de este paso La canastilla Impresionante Entonces habrá el trabajo Gracias Y ahora nos vamos a Estamos ya en la catedral de Guadix Y allí pues vamos a ver Que se está viviendo este instante Lógicamente en el interior Todo lo recogido Suponemos que está El silencio En torno a este paso Que realiza estación de Penic Estamos en una hermandad que tiene voto de silencio Lo único que se escucha durante el recorrido de esta estación de penitencia Es la voz del capataz Que también salva ¿Qué más vamos a oír en la estación de penitencia? Buenas tardes Pues a continuación vamos a escuchar a un tenor cantar la pieza Christus Factus Es Una pieza antigua que todos los años suena justo cuando el señor de la obediencia va a cruzar el dintel de la puerta de la catedral Vamos a escucharla un poquito en riesgo porque pasamos de las bandas al recogimiento de esta impresionante imponente catedral de Guadix Christus, Christo, factus es Christo, factus es Factus es Pro nove Obediem 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 Cristo, Jesucristo, factus es Cristo, factus es Factus es Pro nove Obediem No os cuen ad morte, no os cuen ad morte, amén, 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 amén. Amén, amén. Una para la Virgen de los Dolores y otra para la Virgen de la Esperanza, que son nuestras hermandades vecinas de aquí, de la parroquia del Sagrario. ¡Qué maravilla! Yo sé que en toda la Semana Santa de Guadí, porque ya lo hemos visto también con la estrella, hay un acompañamiento, un recogimiento por parte de todas, de todas las hermandades. Sí, una Semana Santa que en las últimas dos décadas ha experimentado un crecimiento, yo me atrevo a decir que brutal, brutal, ha experimentado un crecimiento exponencial. Háblame de la especialidad de tu Cristo. Bueno, la cofradía se funda hace 35 años por un grupo de jóvenes cofrades vinculados al Colegio de la Escolanía, que buscaban una cofradía de recogimiento, de seriedad. Quizá por esa cultura de la música, una música de capilla que ayude, como tú bien has dicho antes, a crear un clima adecuado de recogimiento, de espiritualidad. Y si nos fijamos en un detalle del paso, la calavera que va al final de la cruz simboliza el triunfo de la redención de Cristo sobre el pecado del mundo. Los penitentes llevan las velas de color rojo. Sí, porque la hermandad es sacramental, es una hermandad que rir de especial culto al Santísimo Sacramento el Jueves Santo por la noche. Tenemos que decir, Enrique, hay que darle muchas gracias a Salva por estar con nosotros en este momento, porque él es hermano de la cofradía. Él tiene también voto de silencio, por eso todavía no ha terminado de vestirse. Cuando acabe esta entrevista volverá a Catedral para poder cambiarse a partir de ese momento, guardar ese voto de silencio. Durante todo el recorrido que vamos a hacer en la tarde de hoy, Salva, no se va a escuchar nada. La música de capilla, simplemente la música de capilla y la voz del capatán, nada más. Solamente eso. Vamos a dejar que veáis esta imagen, este Cristo de la obediencia. ¿De cuántos años lleva en la calle? Pues lleva en la calle desde el año 1993. Con esa imagen desde aquí, desde la Catedral de Guadix, os dejamos, Enrique. Impresionante. La Catedral de Guadix, que es una verdadera joya, ¿no? El marco donde las cofradías desarrollan sus estaciones de penitencia. Las cofradías son fundamentalmente urbanas, querido Miguel Ángel, experto, erudito, y brillan especialmente en la ciudad, en las calles estrechas. Son urbanas actualmente, Enrique, pero en sus orígenes las hermandades lo que hacían era buscar las afueras de la ciudad. Iban a buscar humilladeros, conventos que estaban fuera del sitio para recrear lo que era el vía cruz. Hacían el camino hasta conventos, hasta cruces que estaban en los caminos. O sea, antiguamente las cofradías salían de la ciudad. Totalmente, era justamente lo contrario que ahora. Ese marco monumental del que ahora disfrutamos, al principio se huía de él. Ahora las cofradías buscan las calles estrechas, las curvas cerradas. Cuanto más espectacular sea, mejor, porque no estamos exentos de una cierta vanidad y también de querer atraer al público, ¿no? ¿Cómo lo atraemos? Pues con un patrimonio exquisito como el que ponemos en la calle. Y también poniendo en valor ese entorno en el que nos movemos. Nos vamos a ir a otro lugar, estamos recorriendo, estamos haciendo un recorrido por toda Andalucía. Nos vamos a Cuevas de Almanzora y estamos... Tenemos la borriquita todavía en la calle, sorprendentemente. Ahí estamos, además fíjate el exorno floral tan bonito. Con palmas, muy típico de este día. Las palmas también, claro que sí. Bueno, a ver qué nos cuenta Ana, nuestra compañera. ¡Viva! Son niños. ¡Viva los costaleros! ¡Viva la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno! Aquí tenemos en Cueva de la Almanzora, en pantalla, en primera pantalla, la borriquita portada por estos niños, los más pequeños del pueblo. Un paso que se hizo hace tan solo dos años para mantener precisamente esas tradiciones que poco a poco, ya sabemos, se van perdiendo. Así que esta es una manera de que estas tradiciones del pueblo, pues, sigan manteniéndose de generación en generación. La banda que acompaña a este paso de la borriquita es la agrupación de Nuestra Señora del Rosario de Cuevas de la Almanzora. Y a nuestro Jesús viviente de la borriquita. Este museo que tenemos hoy en Cuevas de la Almanzora, en este domingo de Ramos, es la agrupación musical Cuevas de la Almanzora. Se acaba la procesión, que se acaba, que se acabó. Esa procesión, está... Ah, no, que vienen más, que vienen más, perdón, perdón. No, no se acaba, no se acaba, Enrique. Ahora vienen los romanos. No se acaba. Es que está un poquito dividida, eso voy a explicar. Está dividida por doce apóstoles que acompañan a Jesucristo. Por aquí ya estamos viendo las dos cuadrillas de Romano. Una va por delante, la otra va por detrás. Los pequeños niños hebreos que están portando por aquí su ramita de olivo. Esto sí tiene más pinta de domingo de ramos. Los más pequeños. Ana. Tiene más pinta de domingo de ramos, todavía están los niños. Esto sí que tiene pinta de domingo de ramos. Y las palmas, aquí tenemos a los doce apóstoles haciendo esa entrada de bendición con las palmas. Más de doscientas palmas que han sido bendecidas esta mañana para hacer la entrada de Jesucristo, como decía. Sí, la ambientación es perfecta. Sí, con el fondo de castillo. Con, hombre, claro. Tenemos de fondo el castillo del Marqués de los Vélez, de fondo la Torre de la Vela y Jesucristo haciendo sus bendiciones. La borriquita también hay que destacar que está... Y el día fuerte el Viernes Santo. Y el día fuerte el Viernes Santo. Estupendamente, me encanta. ¿Es algo que habías vivido antes? Sí, todos los años. Vaya a parecer la tele. ¿Qué te parece esta Semana Santa que tenéis en vuestro pueblo? Voy a ser famoso. Va a ser famoso. Y famoso también va a ser nuestro Jesucristo viviente, como decía Enrique. Nos vamos a ir a otro lugar de nuestra Andalucía. Es como ver un venen viviente. Cuevas de la Almanzora. Dos borriquitas, una en el paso, otra viviente. Nos vamos ahora a Ronda. Yo no sé si vamos a poder ver el paso por el Puente Nuevo. Eso, eso, es flamentura. Eso es el prendi. Y esta es la esencia. Aquí hay que morir. Pues lo que estamos viendo en estos momentos, Enrique, no son los pitanos. Es el prendimiento. Ahora mismo pasando por esta Plaza del Socorro, que para todos los andaluces que nos están escuchando, es la Plaza de Ronda donde se compran esas famosas yemas del Tajo, ¿verdad? Que a todos nos gustan muchísimo. Bueno, pues estamos vibrando. Estamos emocionándonos con el paso, como decimos, del señor del prendimiento. Que fíjate qué dimensiones tiene este paso, donde vemos el primer olivo de esta ciudad rondeña, ese caballo y ese momento en el que Jesús es prendido en el Monte de los Olivos. Un paso de misterio que, como estás viendo, está pasando ahora mismo por esa carrera oficial de Ronda en la Plaza del Socorro, llevado por 45 costaleros. Y se están viviendo momentos de mucha emoción en este punto de ronda. La derecha delante un poco, la derecha delante. Bueno, bueno, bueno. Más la derecha delante, más la derecha delante. Bueno, corazón, bueno y de verdad. Qué importante, decíamos antes, ¿no? Esas órdenes de los capataces para guiar ese movimiento de este impresionante paso, que, como ves, luce también un crespón negro en uno de esos arbotantes. Qué bonito, qué bonito como ahora, a paso más rápido, sigue avanzando este impresionante paso, poquito a poco. Bueno, vaya momento, ¿no? Lo van a parar. Si te parece, Enrique, vamos a ver si nos podemos acercar al capataz. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo vais? ¿Cómo estáis llevando esta Semana Santa del reencuentro, de la Esperanza? Bien, bien, gracias a Dios. Bien, llevando el señor a la gente, que es lo que hacía falta. ¿Emocionados? Sí, mucho. La responsabilidad me lo impide, pero bien. Vamos a ir en el punto y final. Te veo que llevas en tu mano una cruz, ¿no? Sí, sí, una cruz de mi abuelo. Qué bien, ¿no? Cuántos recuerdos, ¿no? Muchísimas. Pues a disfrutar. Gracias. Con el prendimiento de ronda, espectacular el paso. Maravilloso. Y seguimos porque la Semana Santa sigue. Nosotros seguiremos también, lógicamente, mañana a partir de las diez y media de la noche estaremos, bueno, pues sondeando, palpando esas Semanas Santas que hay. Muchas, diferentes, distintas en nuestra Andalucía. Las otras Semanas Santas estamos descubriendo muchas cosas curiosísimas que además tienen, pues, muchos años de historia, de tradición, de costumbre. Nuestra Semana Santa está también en la calle, está aquí en Canal Sur. Emociones y también estampas únicas. Mañana seguimos diez y media de la noche. Estaremos todos juntos para seguir descubriendo, pues, esa Semana Santa que no podemos ver porque estamos en la nuestra, ¿eh? Así que nos quedamos ahora con las noticias. Mañana nos vemos diez y media aquí en Canal Sur. Que seáis felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!